...del Foto del Femenino Sub-17, les habla Yer Kosenko y Chabra que voy a estar de narrador de este encuentro recordarles que el partido de la serie adulta lo que no, Boston College de Maipú por 2 a 1 a la Unión Española, ya ahora es el turno de la categoría Sub-17, no me encuentro solo me encuentro junto a Coco Estadela y también en la labor de comentarios y también a Cristian y Llenes en la labor de cámara Muy buenas tardes, nuevamente esta vez ahora Coco Estadela Buenas tardes, ahora buenas tardes porque desde antes eran buenos días Sí, ya estamos aquí preparándonos ya para la transmisión del segundo partido de la jornada correspondiente a la categoría Sub-17 de Unión Española vs Boston College donde sí, como bien decía Yerko, ganaron la categoría adulta, lo ganó Boston College por 2 goles a 1 Ahora ya las jugadoras formándose, las árbitras ahí ya preparándose para darle inicio a este encuentro y vamos a dar rápidamente las formaciones de Boston College Sub-17, la número 1 sería Catalina Maggi La 7 María Sánchez, número 26 Sabrina Clavijo La 20 Nicol Neira, 13 Janina Pérez La número 3 Javiera Catalán Con la 17 Fernanda Guerrero La número 16 Nicol Rojas 19 Juditza Retabal La 11 Millaray Pedernera Y la número 9 Valentina Arancibia En la banca tenemos a la 6 Raiza Durán Número 2 Rayen Rosales La 8 Camila Donosos Con la 9 Constanza Rebolledo Francisca Valdés con la 14 Y con la 21 Denise Castro Y por Unión Española tenemos con la número 1 Jennifer Arevalo La portera de las hispanas La número 5 Anaís Novoa 3 Belén Politis Con la 4 Cindy Núñez Scarlett Díaz lleva la 2 Victoria Contreras la 7 La número 6 Nayaret Suazo La 8 Taylin Lara La 11 Fernanda Ucensi Con la número 9 Catalina Moris Y la 10 en la titularidad Sofía Saez En la banca tenemos con la número 12 A la portera suplente Catalina Anchil La 15 Martina Barrios 17 Nayaret Varela con la 13 Giselle Carrasco Número 14 Tiares Salgado Y la 16 Isidora Cofre La árbitra será esta vez Natalia Molina Como primera asistente Constanza Salinas Y segunda asistente Renata Videlayerco Sal員 Hca감 Gracias. 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 La Unión Española ya comenzando a avisar, muy diferente también a la actitud que tuvo Unión Española en el partido anterior frente a O'Higgins, en categoría la sub-17, la que perdió por cinco goles a cero, muy diferente a la Unión Española que estamos viendo hoy, una Unión Española que está atacando, está tratando de formar las jugadas y saliendo con el pase cortito, cortito, para no perder el dominio y el control del balón, tratando de buscar a sus delanteras. Bueno, cuando ya vamos a entrar rápidamente, vamos a entrar rápidamente en los minutos cuatro de este primer tiempo, cuando aquí de carga la jugadora de Boston College cargando Medellín Pedernera, Pedernera, Pedernera para ya jugar en el fondo la Unión Española, bien para reventar la jugadora, Belén Politi, salida rápida, favorable para el cuadro de Cristóbal López, ya para buscar a la número ocho, Kira finalmente, Taylin Lara, bien para reventar desde el fondo, Fernanda Guerrero buscando ahora Medellín Pedernera, pero, ahí finalmente, posición de adelanto, lanzamiento libre, favorable para el equipo de la furia roja femenina. Sí, fue una posición de adelanto, levemente ahí se dio a entender que era la jugadora Pedernera, la que estaba adelantada en este juego, sale rápidamente la Unión Española. Jugando ya rápidamente el equipo de la Unión, querían buscar a Safira Saeb y finalmente irá Yigar a la zona defensiva, la escuadra del Boston, finalmente no alcanzó Yigar, la defensora más bien que era Janina Pérez, va a ver saque de fondo, favorable para las Islas de Maipú, cuando ya tenemos los seis minutos de este primer tiempo, igualan 0 a 0 la escuadra de Boston College y una Unión Española, Coco. Sí, ya avisa Boston College, quiere abrir el marcador rápidamente, muy atenta a toda la jugada también que está haciendo la número 11, Millaray Pedernera, que es muy rápida también y la jugadora, así que muy atenta ahí con la número 11 del Boston. Jugando Tailin Lara, la pelota que la va a jugar rápidamente el equipo del Boston College de Maipú, quería salir jugando, era la jugadora María Sánchez, pero va a haber laterales vencidos favorables para la Unión, cuando registramos formaciones, uno que le viene a Maggi en Boston, 7, María Sánchez, 26, Sabrina Clavijo, 20 para Nicole Neira, 13, Yerina Pérez, 3, Javira Catalán, 17, Fernanda Guerrero, 16, Nicole Rojas, 19, Juditza Retamal, 11, Millaray Pedernera y con la 9, Valentina Arancibia, cuando ya juega rápidamente el equipo de la Unión Española, aquí se viene la número 10, Sofía Saez, la que la saca finalmente en zona defensiva, Sabrina Clavijo, fútbol, fútbol que lo hace, ahora ya quiere jugar rápidamente en la escuadra de Unión Española, ahora sí se escucha, Coco. Perfecto, cuidado ahí con esa jugada, bastante peligrosa, bien elevados, muy complicada aquí, bastante falta, hay una complicación ahí en la cancha, parece que los ánimos estaban bastante calurosos, sacó una tarjeta amarilla, la jueza Natalia Molina, para una jugadora de la Unión Española y del Boston al parecer, no logro divisar quién es, ya daremos la información de a quién fue entregada esa, la primera cartulina amarilla del partido. Cuando va a haber lanzamiento libre, favorable para el equipo del Boston College de Tamaipú, vamos a entrar en los 7 de la primera etapa, puede ser el 1-0 favorable para el elenco, de René Agüero, que busca ansiosamente el primer tanto, cuando le quiere buscar la cabeza de Miguelay Perreira, el centro, gol, 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 sí, del Boston, del Boston College de Tamaipú, había perrecido para darle a la pelota, finalmente, era la hora, Fernanda Guerrero, quién le daba a la pelota, minutos ya cuántos, minuto 8 del primer tiempo, es el 1-0 favorable para el Boston College de Tamaipú, y tú le dices por dónde, por el Facebook Live de Pasión de Hincha, para todo Chile, y el club de Tamaipú. Correcto, un remate al arco, un rebote en el palo que confundió a la portera de Arévalo, y Fernanda Guerrero, que estaba ahí bien atenta y habilitada, ya remató con la izquierda, para convertir el 1-0 para las locales. Jugando rápidamente el equipo del Boston College de Tamaipú, jugando Guerrero, dolorazo filtrado, a buscar rápidamente a la jugadora, aquí era Valentina, y a ver, juego desde la banda, favorable para el equipo de las Águilas de Tamaipú, que lo hacen de gran manera, con ataque construido, con recomendación ofrecida, tal como lo hizo la serie adulta en el partido anterior. ...de ofensivos bastante favorables, al momento de no tener la confianza, de tratar de controlar el balón, y jugar quizás cortito ahí con la arquera, va a sacar el Boston. Va a sacar Boston College de Maipú, ya para buscar el largo, que no aparece, para sacar la unión española, la contra, que la empieza a armar Sofía Saez, a la velocidad de la luz, gire, tomar las banderas, la jugadora número 8, Taylin Lara, ahora las hispanas, otra ya para jugar con Saez, bien recuperando, la guerrera, la fortuna, la de media, en el medio campo del Boston College de Tamaipú, quiere Guerrero, cambio frente, y quería venir a Pedrínse, que no se quería venir, Valentina, para en sí, va a ver, tiro libre, en favor de la Unión Española. Sí, bastante potente la entrada y la salida que tuvo la arquera Jennifer Arevalo, arquera de Unión Española, para evitar que se habilitara la jugadora María Sánchez, la número 7 del Boston College, quien cayó sobre la portera y sacará el final, será tiro libre para la Unión. Bueno, reiteramos la formación de Unión Española, con la 1, Jennifer Arevalo, 5, Novoa, 3, Valen Politis, 4, Cinti Núñez, 2, Scarlett Díaz, con la 7, victoria contra la 6, la derecha, suazo, 8 para Tayline Lara, 11, Fernanda Usensi, 9, Catalina Horáez, y con la 10, Sofía Saez, cuando ella juega rápidamente el equipo de la Unión por medio de Lara, viene Tayline ya girándose como un triunfo, veis la itera Sofía Saez, bien para recuperar el equipo del Boston College de Tamaipú, ansiosamente buscando el segundo, viene Guerrero, Guerrero, Fernanda Guerrero a luchar todas las pelotas, pero ahí está para sacar en el fondo, Tayline Lara para mandarla al lateral ofensivo, favorable para quién, para el Boston College de Tamaipú, Coco que gana por 1 a 0. Sí, en 11 minutos del partido ya un gol arriba, el Boston College, repitiéndose un poco la historia del partido anterior, que fue la apertura de la cuenta, los 28 minutos del primer tiempo, aquí llegó un poco de manera prematura, pero vemos también la desesperación un poco de Boston College también al momento de atacar, porque Unión Española si bien va cayendo, está jugando bastante bien, falta el gol, sí, falta el gol, pero está jugando muy muy bien la escuadra hispana, así que Boston College también entrando un poco en la desesperación del pelotazo, de mover mucho los brazos también al momento de enfrentarse face to face con alguna jugadora, cuidado. Venía el centro de Janina Pérez, muy bien la portera, la portera de Unión Española, cuando solo vamos a contárselo ahí también a Daniela Espinosa, a Rochelio Alvarado, y también a ver salido pasos, y dice vamos Boston College a Jessle Jiménez, cuando aquí el fútbol ya lo tiene, la escuela de la Unión Española, el balón que ya lo empieza a recuperar nuevamente, el Boston College de Tamaipú, a la versión Trembala, viene Guerrero, Guerrero, bien parece en el centro, está Miguel ahí Ferreira, también María Sánchez, bien para reventar Belén Politis y buscar la salida rápida en el equipo de Cristóbal López, que cae por 1 a 0, minutos ya 12 de esta primera etapa aquí en el Santiago Buenas de Maipú, con transmisión de Face and Lady, de presión de hincha aquí cargando, viene Ferreira, Ferreira, ay la portera, Jennifer Arevalo, para quedarse con la esférica, Cuco. Sí, muy buena habilitación ahí a Pedernera, Boston College está formando las jugadas, en área propia, ahí con unos pases bastante precisos, que no pierden para nada el dominio del balón, cuidado que viene la Unión. Bien para atacar en zona defensiva, era finalmente la jugadora Nicole Neira, va a haber lateral ofensivo, favorable para la Furia Roja Femenina, que se enciende y se va a encender de poco a poco, por medio del buen trabajo de Taylin Lara y Nayaret Suazo, junto a Fernanda Ausensi, que son las gentes en ofensiva que tiene el cuadro de Cristóbal López. Exactamente, ya juega rápidamente la Unión Española, que tiene que tratar de conectar, levantar la mirada y observar quiénes son las compañeras que se encuentran más libres, porque están jugando constantemente, donde está el tumulto y la acumulación de la defensa de Boston College, y eso no permite que se pueda abrir el juego para tratar de entrar al área. Ya para jugar en el lanzamiento de esquina, el equipo de la Unión Española, cuando lanzaba el centro, Anaís Nobuva, le queda a la número 5, bien para reventar, Yarina Pérez, y cuidado que te pegaba finalmente la jugadora Nobuva, y muy bien la portera, Catalina Machi, vota de seguridad en el equipo de las Águilas de Maipú, número 13 del primer tiempo, ganan el Boston College de Maipú por 1 a 0. Sí, bastante rápido también lo que hace la jugadora número 13 del Boston College, tratando de habilitar a su compañera Pedernera constantemente, y de buscar a la que se encuentra solita, esperando ahí el balón con la marca de cuatro jugadoras. Millaray, Millaray Pedernera, tocando ya rápidamente para Yarina Pérez, Pérez para Pedernera, jugando las Águilas de Maipú, se viene rápidamente Pedernera, bien quitando a Anaís Nobuva, ahí cuota como espartada la anilla para reventar la pelota, para salir jugando con su compañera, la número 6, Nayarit Suazo, ya se sube a la pelota rápidamente, la número 10, que Sofía Saez, Saez para otra contra, y Liliana quien no alcanza a llegar, va a ver lateral, lateral defensivo favorable, para las Águilas de Maipú, que sigue en grado 1-0 aquí en el Bueraz, el Coco. Sí, esos balones no se deben perder, las jugadoras tienen que tratar de llegar, son buenas posibilidades para abrir la cuenta, si hubiera llegado Taylis Lara a ese balón, hubiera puesto un aprieto a la portera de Boston College, cuidado que viene... Anaís Nobuva tocando para Jennifer Arevaloa, quien ya juega rápidamente para Cindy Núñez, cargando Núñez, viene la presión alta, el equipo del Boston College de Maipú, pero con infracción, dice la jueza central de este encuentro, falta de Cindy Núñez, hace la jugadora Nicole Rojas de Boston. Sí, correcto, bastante difícil ahí de divisar, si realmente fue intencional, al parecer fue un choque, un cruce, ahí se mezclaron, la jugadora será tiro libre para el Boston, a los pies de la número 13, será el dulce, Yanina Pérez, la más alta del equipo del Boston, bien digo, que podría estar ahí esperando el remate de cabecitas, a diferencia de eso, será ella quien efectúe este tiro libre. Y va Yanina Pérez para darle a la pelota, tenemos ya 14 del primer tiempo, no puede ser un gol a cero favorable para el equipo de las Águilas de Maipú, ¡el disparo! Y lo vio pasar nomás Jennifer Arevalo, ahí finalmente, salta de fondo, le pegó la velocidad, da un cohete espacial, Coco. Correcto, buen intento ahí desde pelota detenida, es por ahí quizás, donde pueden tratar de extender más el resultado, ya van un gol a cero, ahí muy atenta Jennifer Arevalo, no se vio complicada, porque se dio cuenta que iba fuera de su arco, pero si hubiera sido dentro, hubiera estado bastante complicada la portera de la Unión. Fútbol que ya lo empieza a recuperar, el equipo de René Agüero, cargándose venía, Judica Arevalo, cargando Arevalo, que la pide Villaray Pernera, y también la número 13, Yanina Pérez, ahí para aguantar, bien reventando la jugadora, la número 2, Escarle Díaz, cuando ya la pelota, le empieza a poseer nuevamente, las Águilas de Maipú, por medio día, Guerra Herrera, lateral, lateral ofensivo, favorable para las Águilas de Maipú. Harto juego en el centro de la cancha de ambos equipos, si bien pierden el balón, están haciendo, lo que dije, al parecer me escucharon, perdían el balón, no lo recuperaban, estaban dejando que saliera fuera de la cancha, dándole posibilidad a balones bastante favorables, para intentar realizar un ataque, ahora están buscando, si pierden el balón, van a buscarlo, ambos equipos están haciendo un muy buen juego. Así que me gustaría destacar mucho lo que está realizando la chica, Miguel Aipa y también Fernanda Guerrero, cuando aquí sacaba nomás la jugadora, la saquilla, número 7, en la escuadra de Unión Española, que era Victoria Contreras para provocar otro saque de banda favorable para el cuadro de Boston College de Maipú, que sigue ganando 1 por 0. Sí, recordá que estamos a través de nuestro Facebook Live Pasión de Hincha, y suscríbanse también a nuestro canal de YouTube, necesitamos sus suscripciones para poder volver a transmitir desde esa plataforma, llevarlo a ustedes y a todo el globo terráqueo, este hermoso deporte, el fútbol femenino, aquí de nuestro país, del hermoso chilito. Cuando sacaba Belén Politi, finalmente el balón que rebotaba en Valentina Aranziva, va a haber saque de fondo favorable para las hispanas, cuando yo la hacía Arevalo, Arevalo para ir a jugar con Cindy Núñez, que iría a llegar a la pelota, Fernanda Ausensi, va a haber nuevo lateral ofensivo, en favor de las sagras de Maipú, que ganan por 1 a 0 con el de Fernanda Guerrero. Sí, no han podido salir de la banda derecha, ninguno de los dos equipos, se ha concentrado ahí todo el juego, en estos últimos 2-3 minutos, un poco atascado también el partido por esa misma situación, no han reventado, no han tratado de abrir el juego, así que sigue dándose esto de los laterales por la banda izquierda. Sí, cuando hay nuevo saque de banda, en favor del Boston College de Maipú, cuando reiteramos a la gente que se puede suscribir también a nuestro canal de YouTube, para que también podamos volver a transmitir por aquella plataforma, necesitamos superar los miles de suscriptores, para volver a transmitir fútbol femenino, y otras disciplinas deportivas, más por el YouTube de PDH, cuando aquí va a haber lateral ofensivo favorable para las águilas de Maipú, cuando ya se empiezan a mover, todas las jugadoras del Boston, también Valentina Arancilla, junto a María Sánchez Bader, finalmente juego desde el fondo, favorable para el equipo de Cristóbal López, que es la Unión Española Femenina Sub-17. Esperemos que la salida de Jennifer Areva no consiga abrir el juego para la Unión Española, que sigue insistiendo en quedarse en su propia área, en vez de tratar de provocar la ofensiva, el ataque, la cohesión entre sus compañeras, así que esperemos que este saque provoque, que se abra un poco más el juego, en el terreno del Boston. Jugando la Unión Española, quiere el 1-1, el cuadro de Cristóbal López, bien para recuperar el balón, Charina Pérez, a correr a la velocidad, de un tren bala, Milloray Pernera, 1-2-3-4, y muy bien cerrando en el fondo, como Espartana la Ameya, Anaís Novoa va a ver, córner, córner favorable para el Boston College de Maipú. Sí, el córner para el Boston, en 20 minutos ya del primer tiempo, cuando ya lleva la ventaja, el equipo local, las de Maipú, por un gol a cero. Cuando va a haber momento de irritación, en ambas escuadras, para que se hidraten, porque está cayendo el sol a esta hora de la tarde. Los patos quemados. Acá, cuando ya son la hora de la tarde, cuando vamos a saludar nuevamente a nuestros auspiciadores, a Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones, se encuentran en Martirreno, Peñalolene, si usted quiere afeitarse, o cortarse el cabello, ya sea para alguna gala o ocasión especial, como un matrimonio, un mafetizo, Barbería Andrópolis es la solución. También saludar a Empanadas y Salato, de la Comuna de San Miguel, la revolución del sabor, las mejores empanadas de queso, chaguarma, jamón, queso, chorrillana, también champiñón, queso, manjar nuez, y el mejor manjar, son Dilsalato. Y también saludar a Totti Sports, la vestimenta oficial del fútbol femenino, y su eslogan, ropa hecha para niñas futboleras. Se encuentran en Totti, guiomajo sports en Instagram, y también en Facebook, como Totti, guiomajo sports, y que también es la vestimenta oficial, de pasión de hincha, en este triunfo parcial, de Boston College, de Maipú, por uno a cero, en sí, Coco. Sí, aprovechando ya las muchachas, el tiempo, el partido detenido, para hidratarse un poco, y a las juezas, llamando a la red, en el equipo, lo que tiene que hacer es, Boston College, para seguir extendiendo, el balón, es salir de la banda, está, con todo el juego, concentrado en ambas bandas, en el terreno, contrario, sí, tratando de formar el contraataque, pero no lo consigue, porque están estancadas ahí, y lo tienen totalmente controlado, ellas en ese sector, por otro lado, Unión Española, lo que tiene que hacer, es observarse más, entre compañeras, ver dónde están, si los pasos están, un poco más precisos también, al momento de tratar de habilitar, a las jugadoras, a la número 7, que está llegando también, bien arriba, que es Victoria Contreras, ojo con la O, que también, Fernanda Aucensi, y bueno, eso es lo que tiene que hacer, el voz, la Unión Española, y quiere tratar de igualar, el partido, y está Yanina Pérez, para darle, al balón, va Yanina Pérez, en el córner, quien irá a subir, Mayeray Pernera, también va, Arancilla, bien para sacar, con golpe de cabeza, en la Unión Española, va a haber otro, córner, córner, cuando sacaba la número 8, Taylín Lara, va a haber lanzamiento de esquina, favorable, para las Águilas de Maipú, se prepara, Yanina Pérez, también en la salida, de la defensa, de Unión Española, que, por poquito, hubiera sido, autogol, ahí de cabecita, tratando de, de romper ese balón, de lanzarlo, fuera del área, de juego, a Yanina Pérez, al centro, ha bombeado al área, bien sacando, con golpe de cabeza, le queda, Yanina, esta es Pérez, puede ser el 1-0, favorable, para el Boston, el colegio de Maipú, bien para sacar, con golpe de cabeza, le queda, aquí en la Guerrero, y ahora revienta, nada más, Scarlett Díaz, para la Unión Española, el balón, que lo empieza, a recuperar, la número 16, Nicole Rojas, cargando Rojas, la contra, que le va a pertenecer, al cuadro de las Ispanas, te lo cuento quién, el Facer Lady, pasión de hincha, cargando Sofía Saiba, en busca del empate, el cuadro de Cerro Navia, que es la Unión Española, femenina sub 17, pareciendo los colectores, en tonilla, cuando ya tocan, con Daylil Dari, muy bien en el fondo, el cuadro de René Agüero, para Cerro en el fondo, cuando, reventaba, quería reventarla, el número 3, Javiera Catalán, va a ver, lateral defensivo, Barbería Andrópolis, favorable, para el equipo, Duño de Icaza, que es el Boston College, de Maipú. Sí, muy buena salida, y la que tuvo, la jugadora número 12, Scarlett Díaz, donde partió, todo este contraataque, del Euro Español, cinco toques, perfectos, pasados, cruzados, entre medio, de todos los jugadores, de Boston College, que aquí, reventó, sin problema, la jugadora, cuando quería ir a buscar la pelota, Millaray Pernera, va a ver, juego favorable, para las águilas, de Maipú, ya va a ir a buscar la, Pernera, en el saque de banda, cuando, ya tiene, la pelota, va a ver, lanzamiento libre, favorable, para la escuadra, de René Agüero, se prepara, para ejecutar, Janina Pérez, 28 metros de la portería, de Jennifer Arevalo, viene Janina Pérez, al disparo, golazo, 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 el sí, del Boston College, de Maipú, señores y señores, minuto, minuto 25, del primer tiempo, Janina Pérez, le pegó con el alma, a la velocidad, de un cuete espacial, quieren volar, quieren volar, con alegría, aquí en las águilas de Maipú, en su comuna, 2 a 0, para todo Chile, y al club aterráquico, con la velocidad, ahí a la jugadora, Janina Pérez, la experta, la encargada, de esos balones detenidos, directo al arco, sin dejar, nada más que hacer, totalmente estropefacta, Janina Pérez, de la Unión Española, y ni siquiera, se había dado cuenta, tampoco, Janina Pérez, que había entrado ese balón, con el olímpico, no, no, fue un golazo, más bien, de tiro libre, de la jugadora, Janina Pérez, en los 25 de la primera etapa, en base a la reconversión ofensiva, todas las volantes, y también, atacantes, atacando, que es lo que pide René Agüero, en cada uno de sus encuentros, tanto de local, como de visita, aquí ya jugando, la Unión Española, femenina, está la cuenta, aquí viene, el Face Online, de pasión de hincha, cuidado que arranca, el equipo de las hispanas, a la velocidad de la luz, quería llegar, Sofía Saez, bien para sacar, a Vila Catalán, como espartana, a la media, va a ver, la Torale, para encima, a Borale, para el cuadro, la pelota, yendo al juego, la número 3, de la Unión Española, Javier Acatarán, y Rai Romper, todo, esa fue, el contraataque, de la Unión Española, y fue, la tirada, Rai Romper, primero, que juega rápidamente, el equipo de Boston College, de Maipú, recuperando, esta es, la número 16, Nicole Rojas, para, ya buscar a Villaray Perrera, la salida rápida, para el equipo, de la Unión Española, carregando, el número 10, Sofía Saez, se quiere, bancarar nomás, viene, en el trabajo del quite, Janina Pérez, y Lara, pero recupera nomás, como espartana, como Karateka, Janina Pérez, pero la presión alta, que hacía Tailin Lara, es buena, porque ya buscan, obviamente, con Catalina, Horáiz, cuando va a haber, tiro libre, a Moral, para el equipo, de las hispanas, ojo ahí, el Boston, que tiene que bajar, igual, apoyar, al momento, que las marcas, sean dobles, a una jugadora, como fue el caso, de la marca, de Janina Pérez, dos jugadoras, de la Unión Española, y atacándola, resistiendo el balón, sin conseguir ayuda, ni alguna, acercamiento, de alguna compañera, del Boston, cuando se repara, para ejecutar, la número 13, de Belén Politis, tenemos ya cuánto, 27 días del primer tiempo, gana Boston College, por 2 a 0, en esta categoría, sub 17, tú le dices por dónde, por el, Facebook Live, de Pasión de Hincha, se repara, Politis, cuando ya le va a dar órdenes, René Agüero, a su jugadora, Miguelay Pedernera, que le está pidiendo, mayor rapidí, también, a la hora, de ir a buscar los balones, Correcto, ahí dando indicaciones, igual en, por la proteína, por la proteína, de la proteína, por la proteína, por la proteína, por la proteína, va Politis, y muy bien, Catarina Manzi, para asegurar esa feica, y asegurar el tesoro, el cofre, que es la victoria transitoria, por 2 a 0, del Boston, ante la Unión Española, que juega bien, aquí en el Santiago, Fuera, de Mayfuj, con transmisión, del Facebook Live, de Pasión de Hincha, cuando va a haber lateral ofensivo favorable si, ojo ahí con la actitud un poco compañerismo que no se vea eso, no es necesario y van a jugar así que la espalda de los tirones la feña de Guerrero para Mirai Pernera cargando Pedernera a la velocidad de uno de tu Fórmula 1 y en Belén Polites ahí para aguantar pero cuidado que va a ganar la de vosotros finalmente la goñó finalmente estiro libre favorable para el equipo de las hispanas que cae por 2 a 0 aquí en el Buenas de Maipú cuando tenemos 29 días del primer tiempo 5 6 6 6 2 la jugadora para Mirai Pernera cuidado que aparece María Sánchez ¡Sánchez! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡El sí! ¡Demadía Sánchez para el Boston College de Maipú! Minuto 30 del primer tiempo. Apareció sola y tomada ante la chique, ante la salida de la portera. Para el elenco de René Agüero. Y tú lo ves por donde hay en vivo. Es un lago de un hincha por todo Chile y el planeta tierra. Señoras y señores. Ya, güey, que se la va a pasar. ¡Sánchez! ¡Sánchez! En la relación de los Núñez se complicaron mucho. Las jugadoras, tanto Moliti como Núñez, no consiguieron salir a Mazatel. ¡Escarga! ¡Sánchez! ¡Sánchez! ¡Sus abecibile! 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 Vamos acá, Claudio y Riquelme. Bacán. Vamos Nicola, Alexandra Borges. Vamos Javiera, Catalán. Te amo, hija. Y también a la entrenadora, Paola Mendoza. Gracias, pasión de hincha por su trabajo. También saludar a Tamara Jofré. Saludos. Vamos, su familia española. Saludos para usted, pasión de hincha. Gracias por acercarnos al fútbol femenino como debe ser cuando aquella quiere jugar rápidamente el Boston College de Maipú. Pero revienta nomás la jugadora Scarlett Díaz. Va a ver lateral, pasivo favorable para Boston. Que nada, tiene que envidiarle a la rama masculina y es más emocionante. Saludar también a Javiera Morales, pasión de hincha. Son los mejores ya de Amy Stray Strong. Vamos Boston, está diciendo. Todo el apoyo para las jugadoras de ambos equipos, sino el español y Boston. Cuando ya se va atacando el Boston. Cuando ahora remataba la jugadora de la escuadra de el Boston College de Maipú. Javiera Catalán. Jennifer Ayanina Pérez. Primocha 31. De este primer tiempo, ganando, gustando y goleando el Boston College de Maipú. Bien para sacar Belén Politis. Para buscar a Sofía Saez Balón. Que recupera la jugadora Javiera Catalán. Que ya busca la salida rápida. Pero encuentra bien en la presión alta de la Unión Española Femenina. Que gana un lateral para el conjunto de Cristóbal López. Sí, la Unión Española ya comenzando a entrar un poco en la desesperación del pelotazo. Juego en el que cayeron también la semana pasada frente a O'Higgins. Que no debe repetirse porque ya van tres goles. Esperemos que no siga sumándose ya más bien. Aquí al equipo de la Unión Española. Que no está trabajando bien la cohesión. Poco en poco se están conectando ahí las jugadoras. Están jugando más a la indignación. Un partido como este, con un resultado como este, no debe darse. Bien para sacar el Boston College de la zona ofensiva. Para buscar a María Sánchez. Cuidado que la contra puede ser terrible. Taylin Lara cargando el equipo de las hispanas. A través de Catarina Moraes. La bicicleta. Para ir a hacer juego rápidamente. Pero bien en el trabajo de la reconversión defensiva. El equipo del Boston College de Maipú. Acelerando el auto. Quiere, mira. Y Perrera. Como un auto. Fórmula 1 para llegar al área de meta de Jennifer Arevalo. El centro le va a quedar. Le quedó a Perrera. Pegueli Sánchez. La media vuelta como el trompo. Bayblade. Pegueli. Y viene en el rebote. Viene. Ahora le quedó nuevamente a Pereira Sánchez. Y ahora. Muy bien. Espectacular. Para quedarse con la bola. Jennifer Arevalo. La guardameta de la Unión Española. Que arranque ahí de Pedernera. Por el costado derecho. No pudo hacer nada. La jugadora de Unión Española. Anaís Novoa. Y ahí conectando con María Sánchez. Que remató. Rebotó en una jugadora. Y después al volver. Intentar rematar de nuevo. Rebotó y casi entra ahí. De chiripazo el balón. Ay, ay, ay. No alcanzó a llegar. Millaray Pernera. Por eso ya tiene en sus manos la guardameta. Jennifer Arevalo. Aquí en el Santiago Buenas de Maipú. 33 chas del primer tiempo. Gana 3 a 0 al equipo del Boston College de Maipú. Fernanda Guerrero. Janina Pérez con un golazo. Tiro libre. Y también la jugadora María Sánchez. La 7 de las Águilas de Maipú. Muy buena el juego. Ahí que se está dando entre la 7. Entre la 11 de la Boston College. La 13 que está habilitando muy bien. La experta en los balones parados. La más alta también del equipo. De las Águilas de Maipú. A usar el gato. Fútbol sub-17 en PDH. Para que nos digan quién es hasta ahora. La crack del partido. Acá en este triunfo transitorio. Por 3 a 0 de Boston. Ante una española. Cuando va a haber lateral defensivo. Para el equipo que viste de amarillo. Que es el Boston College de Maipú. En estos 30 minutos. Creo que tengo una candidata. Ya fija. Para la jugadora del partido. Que sería Janina Pérez. Quien convirtió el gol al minuto 24. El segundo del Boston. Que fue golazo. La velocidad de un poquito especial. Cuando ya se hizo efectivo. El lateral defensivo para la Unión. Pero mal sacado. Por eso va a reponer el equipo de la escuadra del Boston College de Maipú. O de la Unión Final. La meta no van a hacer repetir el saque lateral a la jugadora de la Unión Española Femenina Sub-17. Desde más atrás le estaban pidiendo a Scarlett Díaz. Ya bien para reventar Janina Pérez. El fútbol que lo quiere buscar. María Sánchez. La delantera de las Águilas de Maipú. No alcanzó a llegar al balón. Por eso va a haber lateral defensivo favorable para las hispanas. Cuando va a sacar Scarlett Díaz la número 2. Sí, suele quedarse el juego ahí un poco estancado en ese sector de la cancha. Tres veces ya le ha dicho a la jugadora Scarlett Díaz que saque bien el balón. Finalmente le dio el pase y la prioridad al Boston College. Cuando ya quiere jugar rápidamente el equipo de las Águilas de Maipú. Te lo cuenta quién. El Face Un Live de pasión de hincha. Cuando aquí ya se viene rápidamente Valentina Dancibe. Quiere buscar el cuarto, la jugadora dueña de casa que es el Boston College. Cuando hay falta delantera de las Águilas de Maipú. Va a haber lanzamiento libre en favor de la Unión Española. Sí, pensé que iba a pintarla de amarillo a la jugadora del Boston. No fue para tanto. Al parecer la caída se vio más peligrosa desde acá. Ya que se cruzó con la estaca del tiro de Gina. Ya sale jugando un límite. La liga rápida de uno en Española. Pero bien atenta está Javiera Jatalán para entregar a Janina Pérez. Quien va a encender las turbinas. Mejor que había en comercial. Para buscar a la jugadora de número 7. María Sánchez salía en concretaje para el equipo de la Unión Española. Se muestra. Catalina Moraes pide quien se muestra. Está por ejemplo Sofía Saez. Prefiere encarar para armar juego. Ya con la número 10 que se gira como un trompo baile. Que es Sofía Saez. Tocando ya para Moraes. Moraes de llegar. Cindy Núñez no ha alcanzado a llegar. Cindy Núñez. Por eso va a haber un lateral ofensivo favorable para el Boston College de Maipú. Sí, ahí se la pinchó sin problema la capitana del Boston para darle prioridad al lateral. Que ya lo saca la capitana del Boston. El fútbol que lo empieza a hacer nuevamente el Boston College de Maipú. Pero mal en la entrega. En el paso filtrado hacia María Sánchez. La venezolana. Y va a haber la colombiana quiere decir. Y va a haber lateral ofensivo favorable para las forresteres. Que son la Unión Española. Sí, bastante rápido también el juego que está haciendo la Unión Española. Tratando de igualar o de al menos de descontar. ¡Qué va! De tratar de subir y de abrir el marcador a favor. No lo permite Boston College. Bien armado el equipo de Maipú. Y saldrá jugando la número 13. La persona, la jugadora que metió el segundo gol para el Boston. La número 13, Janina Pérez. Janina Pérez en el lateral. Bien para recuperar la Unión Española. Cuando tocaba la 8. Daily Lara para hacer juego con Nayarit Suazo. Se muestra Moraes. Moraes para la Sofía Sáez. Bien para sacar la jugadora. Sabina Clavijo. Va a haber juego desde la banda favorable para las hispanas. Que caen por 3 a 0 aquí en el Buenas de Maipú. Subiendo de a poquitito Unión Española. Todo a través de lo que está haciendo Boston College. Que sube en bloque. Y Unión Española se mimetiza a esa situación. Y comienza a hacer toda la ofensiva a través de bloque. Conteniendo solamente a 3 jugadores atrás y esperando que no se realice el contraataque. Cuando remataban a Nayarit Suazo de 30 metros. Pero completamente desviado. A ver, saque de meta favorable para el equipo del Boston College de Maipú. Coco. Y que le hace falta a las hispanas para por lo menos poseer más las pelotas. Y llegar con mayor precisión o claridad al pórtico de Catalina Maggi. Creo que hay poca comunicación y poca atención también en lo que están haciendo. Lo que está haciendo la compañera que tiene el balón en el momento. No se están mirando aquí ya. Vimos ya una actitud de la número 9 de Catalina Moreis. Diciendo así como, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque no la están acompañando en el ataque. Y eso la tiene bastante molesta también a la jugadora. Que constantemente está intentando recuperar el balón. Y eso transforma que sea un juego individual. Lo que no necesita justo en estos momentos Unión Española. Fernanda Guerrelo. El paso filtrado. María Sánchez. Espectacular. Espectacular en el cierre defensivo. Como quarteca Belén Politi. Faber Corner. Lanzamiento de esquina favorable para el Boston College. 40 minutos ya del primer tiempo. A eso es a lo que me refería. Que cuando pierde el balón la Unión Española rápidamente el Boston contraataca. Y ahí muy sola estaba el número 7 del Boston. Con María Sánchez. Quien, si no hubiera sido por la tensión que tenía Belén Politis. Quien está haciendo un gran partido también en la defensa. Al menos en su área. Está evitando que baje. De todas maneras va de nuevo la experta en balones detenidos. Yanina Pérez. Y va Yanina Pérez. Puede ser la cuarta diagana para el Boston. Va Yanina. El centro al área. Bien sacando. Con la pierna derecha. Cindy Núñez. Va a ver otro. Esta vez lateral. Favorable. Lateral ofensivo. Para el periodo de Andrópolis. Favorable para las aislas. De Maipú. Que ganan Gustin y Julián. Por 3 a 0 en el Bueras. Si no hubo con los balones detenidos. Son ahí donde tienen que tratar de hacer las marcas. Unión Española no está marcando a sus compañeras. De Boston College. Está dando bastante espacio. Ahora. Un golpe de suerte. Porque llegaron a la lontana. Las manos de él. Y ni siquiera de nuevo. La día rápida. Favorable para la Unión Española. Esta es Fernanda Ucensi. Que intenta crear juego con Nayarete. Suazo. Ay, ay, ay. No alcanzó a llegar. Lateral por derecha. Scarlett Díaz va a ver. Lateral ofensivo. Favorable para el Boston College de Maipú. Que respira. Sigue respirando. Y de manera tranquila. Porque gana Gustin y golea. Con las 3G. Por 3 a 0. Sí, bueno. Con este resultado el Boston queda como puntero total de la primera B. Ya con dos partidos. Todo su partido ganado. Ya no tiene partidos perdidos. El primero, si bien digo la categoría adulta, tiene su primer lugar en la tabla. Ya marcadito. Cuidado que viene el Boston. Cargando a María Sánchez. Se la quieren dejar a Yanina Pérez. Puede ser la cuarta Diana. Viene Yanina. Yanina para María Sánchez. Bien para reventar Cindy Núñez. Ahora el fútbol lo hace la Unión Española. El cuadro de las hispanas quiere prender el acelerador. El equipo de Cristóbal López. Por medio de Catalina Moraes. Esta es la Moraes. Pero muy bien quitando Javiera Catalán. Para atacar al lateral ofensivo favorable para las hispanas. Limpiecito lo de Javiera Catalán. Ahí veíamos cómo se disparaba la número de Catalina Moraes. Pero ahí muy atenta Javiera Catalán para sacar ese balón y provocarle un lateral a la Unión. Cuando va a haber lateral ofensivo favorable para la Unión Española. Está Cindy Núñez. Ahora ya se alojó con la número 7 de la Unión. Que era Victoria Contreras. Al fondo el que lo renova. Boston Coles de Maipú. A la versión tres balas. Que era jugar. Nicole Neira. Neira tocando para la feña. Guerrero. Este es Guerrero. Pero bien ahí en el cruce posterior. Estaba Benípolitis. La central de las hispanas. Pero al momento de reventarla provoca un lateral defensivo favorable para el elenco de René Agüero. Con la libertad que está teniendo Boston Coles. Intentando seguir apuntando el resultado. Tratando de meter los goles en área pequeña. Ahí fue donde se dio ya la última posibilidad casi ya más concreta del Boston. Junto a la jugadora Neira. Bien digo. La jugadora María Sánchez. Que fue la que no alcanzó a rematar. Y casi casi hubiera sido la cuarta Diana para el Boston. Cuando tenemos ya 42 del primer tiempo. Sigue ganando 3 a 0 el Boston Coles. Chetemaipú. Saludando a toda la gente por el Facebook Live de Pasión de Hincha. A comentar. Quieren la crack hasta ahora. Con el Hachitaka. Fus Femen. Sub 17 en PDH. Y también el Gato. La crack del partido. Cuando va a haber córner. Lanzamiento de esquina favorable para el Boston Coles. Chetemaipú. Y puede ser una muy buena oportunidad para terminar el primer tiempo. Con. ¿Quién sabe? Cuatro goles. Quizá ahí tranquilito. Ahí para irse al descanso. Con. Un poco más de seguridad. Juega. Otra vez. El Boston. Por medio de Yanina Pérez. Travesaño. Travesaño. No me lo puedo creer. Ir a la cuarta Diana del Boston Coles. Femeninos. Sub 17. En los pies de Yanina Pérez. Qué buen juego. Sabemos que es una experta. Tiene una potencia maravillosa. Si bien no hay mucha velocidad. Por su altura también. Al momento de tener balones detenidos. Es capaz de tomar las medidas precisas. Y meter ese balón. La salvó. El palo que se transformó en un defensa más para la Unión Española. Jugando el número 8. Taini Lara. El balón que lo quería buscar. María Sánchez. Y pedir infracción. Nada. Conocerla. Después del encuentro. Conocerla. La pelota. Empieza a tener. Fernanda Fernández. Prendiendo el motor. Mejor que auto. De Fórmula 1. El pase filtrado. Para ir a buscar a Sofía Sáez. Cargando Sáez. Pide quien la acompaña. Está más atrás Fernanda. Ausensi. Están muy bien acá en el fondo. Sabrina. Clavijo. Eva Verde. Lateral. Los vencidos favorables para la Unión. Cuando aún no se levanta María Sánchez. La jugadora de la izquierda del Boston. Sí. Y caída María Sánchez. La jugadora del Boston. Ya se pone de pie. Tratando de incorporarse también al partido. Ahí cuando no se detuvo el juego. Sino que fue más bien lateral para la Unión. Saludar a Tiare. Ahora viene a Omar Elías. A Felipe Lepe. También a Daniela Espinosa. Y a toda la gente que está viendo. Pasión de hincha. Con esta transmisión del triunfo por 3 a 0 de Boston. Ante Unión Española. Categoría sub-17. Minuto 44 de la primera etapa. La salida que es rápida. Que hace rápida la velocidad. La luz quiere llegar. Fernanda Guerrero. La jugadora Guerrero. Guerrero para tocar y rápidamente. Con Miguel Aype Herrera. Quien se cambió de banda. Para hacerse más. Y ahora para provocar un lateral. O moral para las águilas de Maipú. Sí. No sé si fue una muy buena decisión. Que tomó ahí el técnico. Al mandar por el otro costado. A Pedernera. Que bien no se ha mostrado mucho. Desde esa banda. Juega más rápido. Quizás por el otro costado. Así que. Vemos si logra conseguir. Quizás habilitar. Alguna jugada. Para que llegue al gol. Bueno. Ya estamos casi llegando. Ya estamos en tiempo cumplido. Lo reglamentario. Así que. Aún no sabemos cuánto es lo que adicionó. La jueza. Natalia Molina. 3 a 0. Ganando. El equipo del Boston College. Ese tema hipotolíes. A través del Facebook Live. De PDH. Cuando ya va a lanzar nuevamente. Yanina Pérez. Y le he visto molestos. De esa distancia también. Con Costadela. Tiene una pegada de miedo. La chica Yanina. Exacto. Una potencia brutal. Lo que tiene Yanina Pérez. Veamos si lo consiguen. Y va Yanina Pérez. El centro. Prefirió el centro. Era más. Yo creo que para. Y para Larco. Cuando terminó este primer tiempo. De que está en la pestaña del partido. 3 a 0. Gana. Este partido. Boston College. Con goles de Fernanda Guerrero. Yanina Pérez. Y María Sánchez. Un gran primer tiempo. De la escuela de René Agüero. En base a la reconversión ofensiva. Al ataque construido. Por momentos también. Con el contraataque. Y destacar completamente. Al bloque defensivo. De las águilas. De Maipú Coco. Muy buena la defensa. Siempre atenta. La del Boston College. Permitiendo que. Bloquear. Todo tipo de intentos. De ataque. De la Unión Española. Eso tiene bastante. Molesta también. A las jugadoras hispanas. El Boston tranquilo. Se va con un. Al descanso. Con un. Con tres goles. Que la mantienen. Al menos. Un poco más. Tranquilas. Pueden. La idea. De no bajar. Tampoco. Los brazos. Recordemos. Que en el partido anterior. También se fueron. Con una pequeña ventaja. La del Boston. A. El descanso. Y en el segundo tiempo. Fue cuando. Unión Española. Realizó. Su único gol. Así que. Tenemos que tener ojo. Porque. A base de la. De la. A base. De la presión. Es parece. Como funciona. El equipo. De las hispanas. Vamos a saludar nuevamente. A nuestros auspiciadores. De pasión de hincha. Vamos con. Toti Sports. La vestimenta oficial. Del fútbol femenino. Eso es Logan. Vestimente hecha. Para niñas futboleras. Encuentros en Instagram. Como Toti. Que un mojo sports. En Facebook. También como Toti. Que un mojo sports. Y también es la vestimenta oficial. De pasión de hincha. Donde vamos a tener. Una. Linda sorpresa. En el mes de mayo. Donde. No vamos a decir. Obviamente. Cristian. También saludar. A Barbería. A Andrépolis. Santa Patrona. Santa Patrona. Los Barbones. Encuentros en Martireno. Peña Lolenzo. Si usted quiere cortarse el cabello. Feitarse. Ya sea para algún matrimonio. Algún bautizo. Alguna gala de su hijo. De algún familiar. Barbería Andrépolis. Es la solución. En la comuna de Peña Llen. Y también saludar. A Empanadas. Il Salato. La revolución del sabor. De la comuna de San Miguel. La mejor empanada. De queso jamón. Queso chahuerma. Chorrillana. Lasaña. Manjar nuez. Y el mejor manjar. Es de Il Salato. Cristian. Y ya es. Un Boston College. Que al igual que la Serie A D. Está jugando con el 3-5-2. Presionando en cada uno de los espacios de Unión Española. Unión Española cayendo en la desesperación. Con el fin de buscar la portería. Donde la portera Magui. Ha estado fenomenal y segura. Al momento de controlar las acciones. Y lo que ha hecho Millaray Pedernal. Es interesante. Pedernera. Gracias. Ha hecho un trabajo interesante por las bandas. Si no pudo buscar por siguiendo por una. Se ha cambiado a la otra. Yerco. Completamente. Es lo que tiene que hacer un delantero. Que procesa una de las tres. Que procesa la velocidad. Los goles. Y eso. Ha hecho de gran manera. La jugadora Millaray Pedernera. Que también. Es una jugadora importante. En la andamiaje de René Agüero. Exactamente. Y también. En Unión Española. Destacar a la chica Fernanda Ausensi. Que ha hecho un tremendo trabajo. En defensa. Yerco. Porque ha tratado de anular a Millaray Pedernera. Buscar. Para que ella se cambiase de banda. Principalmente. Completamente. Una escuadra de Boston College de Maipú. Que juega bien en base al ataque construido. Y también a lo que hacen sus jugadoras. En base a la tenencia. A la posición de la pelota. Y también al manorazo puntuado. Junto a la reconversión ofensiva. Cada vez que recuperan la pelota. Exactamente. Hace correctamente la transición. Defensa. Ataque. Para seguir atacándose a la portería hispana. Esto es lo que destaco de René Agüero. No se conforma con la ventaja que tiene. Siempre quiere ir por más. Y eso. Hay que destacarlo. Porque perfectamente. 3 a 0. Y empieza a dosificar. A ratonarse. En el sentido de la palabra. A buscar. La convicción defensiva. Más que nada. Pero no. René Agüero le dice a sus jugadoras. Vamos. Sigamos. Ataquemos. Vayamos por más goles. Obviamente. ¿Qué es la idea? Buscar más goles. Cuando. Reiteramos que en la banca de Boston College. Tenemos con la 6. A Reiza Durán. 2. Rayen Rosales. 8. Camila Donoso. 4. Para. Contanza. Rebolledo. 14. Francisca Valdés. Y con la 21. A. Deniz Castro. Cristian. Exactamente. Vamos a ver si. René Agüero. Busca. Aprovecha. Busca. Seguir con esta misma idea. Disculpen. 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 Luego de este. Lapsus. Eh. Vamos a ver si René Agüero sigue buscando la portería de la chica ultra española de la portería. ¿Cómo se llama la portería? Jennifer Arevalo. De Jennifer Arevalo. Muchas gracias. Disculpen. En esta de momento esta confusión. Estamos en una posición muy difícil. Tenemos que estar fijos con los movimientos al momento de realizar estos análisis. Pero. Vamos a buscar si. Vamos a ver si René Agüero busca más jugadoras en las sustitutas para seguir atacando hacia la portería de Jennifer Aedo. O vamos a ver si Unión Española empieza a despertar. No. Y obviamente Unión tiene que hacer un mejor trabajo. Y no apostar quizás tanto por el contraataque. Sino que a tener la pelota. A hacer más reconversión ofensiva. Y no depender de lo que pueda hacer Tailin Lara. Sofía Sáez o Fernanda Ausensi. Exactamente. Ser un equipo. Son 11 las que juegan en la cancha. Lo más probable es que ahora haya un café recargado. Incluso en este fútbol femenino. Lo que personalmente también me ha dejado hierco. Es que los entrenadores se atreven más. Y vamos a ver si Cristóbal López. Para no confundirse con el entrenador de Santiago Wanderers. Cristóbal López. Vamos a ver si motiva a sus muchachas. Y vamos a ver si Unión Española va a buscar el 1. El 1-3. El 2-3. Y por qué no. El 3-3. El 4-3. Vamos a ver si lo logra hacer. Completamente. ¿Qué es lo que tiene que realizar acá en el Santiago Wanderers de Maipú? Con andamiaje de Natalia Molina. Con entonces Alina Sierra, Natalia. ¿Qué te ha parecido el arbitraje de las tres mujeres, Cristóbal? Exactamente. Bueno, el arbitraje me ha parecido sin ninguna novedad. La árbitra central le ha dado continuidad al juego. Y eso hay que destacarlo. Nuevamente decir. No ha caído la trampa de cuando las jugadoras de un equipo o del otro. Magnifican o simulan. Y eso debemos destacarlo. Porque así crece el fútbol femenino. Y sobre todo el espectáculo para el público acá en el Santiago Wanderers. Sin duda alguna, que es lo que tanto decíamos cuando hablamos también a Alexandra Borges. Hija, no te puedo ir a ver, pero con la transmisión de Pasión de Hinchas sí lo puedo hacer. Son lo mejor, te amo, Javier, a Catalana. Bueno, el apoyo de la familia es muy importante, sobre todo para estas chicas. Y sobre todo que han estado concentradas. Eso es un detalle muy importante, independiente. Que la cancha te dejo por la pista atlética. Pero eso es muy importante. Porque en esta categoría es muy fácil que se desconcentren por lo que pasa acá. Y los entrenadores, tanto René Agüero como Cristóbal López, han estado trabajando en aquello. Vamos a ver si lo logran en el segundo tiempo. Porque, ojo, en esta categoría tú sabes las historias que pasan. Oh, completamente. Esta cancha es ideal también para lesionarse. Lo que tenemos también con una historia de un compañero nuestro, de Alejandro Sagredo. Que lamentablemente jugando a meterse el senón en esta cancha. Así que sabemos lo que pueden sufrir los deportistas o los futbolistas al hacer algún deporte aquí. Bueno, yo lo dije en el partido que me tocó hacer con Cultural Maipú y Maipú Unidos. Remodelación. Pero sobre todo, este sector, las tribunas. Maipú necesita un estadio digno para su gente. Dos equipos en tercera B. El Boston College con sus dos categorías acá. Una cancha de serp natural que hay que atesorar. Porque últimamente, como es estadio municipal, se están acabando. Entiendo que son muy utilizadas por el fútbol amateur, fútbol de barrio. Pero hay que cuidar las canchas de serp natural. Mantención de la cancha y remodelación de las tribunas. Y sobre todo, de las casetas para que medios como nosotros transmitan el fútbol femenino y la tercera división. Y que por favor también se coloquen el wifi también. Para que así los medios puedan hacer un trabajo de una manera más acorde. Cuando llevamos a la gente, invitamos a ver la transmisión del Facebook Online de Pasen de Incha. Y a comentar con el gato. Fútbol Fútbol Sub-17 en PDH. Y también la crédito del partido. Hasta ahora, yo quiero destacar mucho el andamiaje de Yanina Pérez. Y también una mención para la jugadora María Sánchez. En Boston College. Y también Fernanda Gallardo, si tengo entendido. La jugadora Fernanda Gallardo. Fernanda Gallardo. Fernanda Guerrero. Guerrero, muchas gracias por la creación. Fernanda Guerrero que ha hecho un trabajo excepcional en el mediocampo. Yanina Pérez juega sin no... He visto la transmisión de defensora central. Y tiene una tremenda pegada. Y sobre todo con ese travesaño que casi convierte... No sé si el tercero, el cuarto. El cuarto, ¿qué era? El cuarto, ¿qué era? Pero me hace recordar a la jugadora de Outback Citadieno, Andrada Gamboa. Que juega también de defensora central. Y tiene esa misma pegada, Jerko. Sí, pero ahora estamos más partiendo como del minuto 20 en adelante. Tomando más las manijas de volante mixta en sí que de defensora. Exactamente. Bueno, apoyar más que nada la recuperación. Y adelantarse también en apoyar en ataque. Una tremenda virtud que ha trabajado René Agüero en ella, Jerko. Completamente. ¿Cuándo ya tenemos... O sea, más bien, seguimos acá. Con este entretiempo. Para seguir dando... Nos gustaría saber cómo está yendo ese partido entre Curicunido versus Deportes Puerto Montt en el complejo de Curicunido. Y también saber cómo va Huachipato con Magallanes. Allá ante el Caguano en la cancha 1 del complejo Cup. Allá en la ciudad cerera, Jerko. Sin duda alguna. Saludar también aquí a Laura Enrique. Que son unas guerreras todas las jugadoras del Boston en el colegio de Maipú. Saludar a Valentina Catalán. Gana, gusta y golea a Boston College por 3 a 0 a Unión Española. Y reiterarles los saludos también a Natali López. Quien dice, vamos Nico con todo el FUA. Y saludar también a Gonzalo Mariano. Y por favor, que nos digan cómo va el partido allá. Entre Curicunido y también Deportes Puerto Montt, sabemos que también comenzó en Talcahuano, Huachipato, frente a Magallanes de Timurte. Exactamente. Ahora está jugando a la Serie adulta. Más rato juega la Serie Sub-17. Inicio de la Zona Sur, que ya tiene sus resultados, Jerko. Completamente con una goleada espectacular de la Universidad Astral en calidad de visita en Sub-17 por, escuche bien, 17 a 0 a Rangers de Talca. Mira tú, 17 a 0. Y además no es un equipo común del fútbol profesional. Es una universidad con sus alumnas prácticamente. Y se dan el gusto de ganar de 17 a 0 a un equipo que está llamado a ser protagonista como Ranger de Talca, Jerko. Y en la Serie adulta ganaron también las Valdivianas de la Huach por 7 goles a 0. 7 goles a 0. Ah, la Sub-17 sorprendiendo con un 17 a 0. Y 7 a 0, o sea, una universidad ganando de un club que ahora está trabajando mucho en el fútbol femenino como Ranger de Talca. Completamente. Salud a Tomás Olivas. Sí, está jugando Judith Cerretamal y de gran manera en la retaguardia defensiva también, Cristian. Exactamente. Bueno, también tenemos resultados de esta zona, la zona centro de la primera vez, la Sub-17. Y también en la Serie adulta, Unión de la Calera venció ayer en la cancha número 1 de la NFP, Yanquilín, por 2 a 1 en ambas categorías. Jerko a San Luis de Quillota. Ah, claro. Con goles de Paulette Marcel y Camila Silva para el juego de Paola Mendoza en la Serie adulta. Descontó Rosita Villalobos para Las Canarias. Y en la Sub-17 convirtieron Belén Flores y Cristian Mardones para Las Cementeras y Crisly González en el elenco de Felipe Lec. Saludar a Belén Flores que también la entrevisté el día viernes. Es una chica que tiene ambiciones, su ídola es Marta la brasileña y sigue mucho el fútbol femenino a nivel internacional. Así que un saludo para Belén Flores, mediocampista zurda de Unión de la Calera, Sub-17 femeninas. Y también a todo el plantel de Unión de la Calera y todos los planteles del fútbol femenino. A San Marco de Arica que ayer goleó, señoras y señores, en la Serie adulta por 8 a 1 con tripleta de Bárbara Álvarez, Joan Beisaga, Valentina López, Scarlett Díaz, María González y María José Castro para el cuadro de Raúl Figueroa. Y descontó Sofía Pinto para el cuadro de las Leones de Atacama. Vamos a saludar nuevamente a nuestros oficiadores, Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Encuentros en Martirreno, Peñalolene. Si usted quiere afeitarse, cortarse el cabello, ya sea para alguna gala, algún matrimonio, algún bautizo, Barbería Andrópolis es la solución de la comuna de Peñalolene. Saludar también a Empanadas Il Salato, la revolución del sabor de la comuna de San Miguel. Las mejores empanadas de queso, jamón, queso, chawarma, chorrillana, lasaña, manjar nuez. Y el mejor manjar es Il Salato. Y saludar también a Totti Sports, la vestimenta oficial del Foto Femenino. Y su slogan, vestimenta hecha para niñas futboleras. Encuentros en Instagram como Totti-Sports y en Facebook como Totti-Sports. Y que también es la vestimenta oficial de pasión de hincha de PDH. Así que estamos transmitiendo este triunfo transitorio por 3 a 0 de Boston College ante Unión Española por la fecha 4 de la categoría Sub-17. Coco está ahí. Exactamente partido que está con el triunfo parcial del Boston College por 3 goles a 0. Recordemos los goles al minuto número 8. Fue Fernanda Guerrero quien abrió la cuenta para las locales. Después fue Janina Pérez, la experta ahí de ese tiro libre maravilloso, quien sacó el segundo gol al minuto 24. Y el tercero a los pies de la número 7 fue María Sánchez al minuto 29. Quien abrió, quien más bien digo, extendió el resultado y deja al Boston College con 3 goles a 0 frente a la Unión Española. Cuando vienen dos sustituciones en la Unión Española, vienen con la 15 Martina Barrios y con la 14 Tiare Sepúlveda en este inicio del segundo tiempo. Correcto, son entonces Martina Barrios y Tiare Salgado. No, Tiare Sepúlveda. O Salgado, Salgado no Sepúlveda, ok. Sepúlveda. Quienes entrarán en el terreno del juego, aún no podemos verificar quiénes son los jugadores que salieron, pero ya nos daremos cuenta al momento de que entren a la cancha. Al parecer Boston College no tiene cambios en este segundo tiempo. Completamente. Cuando reentramos, Tiare Salgado y también Martina Barrios al terreno de juego. Pierna fresca para, por qué no, mejorar el andamiaje del equipo de las hispanas. Necesitan reconversión ofensiva, necesitan colectividad de juego para por lo menos llegar al área de meto de Catalina Maggi. Sí, correcto. Necesitan un refresco, esperemos que estos dos cambios ya para el segundo tiempo provoquen un poco más de movimiento en el juego, que le den más facilidad también a la Unión Española para llegar al área del Boston y lograr conseguir al menos, quizás, por qué no, dar la vuelta, quizás al empate o quizás remontar. Esperemos que a lo que se va a dar ya se están formando los equipos aquí para partir el segundo tiempo. Así es, cuando vuelve la jueza Natalia Molina, secundada por Contaza Salina y también Renata Videla, a darle vida al segundo tiempo, ya va a mirar en su monómetro para que empiece a rodar la esférica aquí en el Santiago Buérez de Maipú, donde gana Boston College por 3 a 0 a la Unión Española con transmisión de emoción de hincha para todo Chile, el Globo Terracos comenzó a rodar la pelota cuando ya juega el equipo del Boston College de Maipú, tocando Fernanda Guerrero con Nicole Rojas, otra para Guerrero, Guerrero quiere hacer, puede profundizar, pasa filtrado para buscar a María Sánchez, descargando Sánchez, viene Sánchez, Sánchez, píguenle, píguenle María, y cuando había falta de María Sánchez va a haber lanzamiento libre favorable para el equipo de la Unión Española, Flanina. Sí, buena marca ahí de la número 3 de la Unión Española era finalmente Belén Politis, quien se le cruzó a la artillera María Sánchez y provocó un lanzamiento libre para la Unión. Foto el que lo recupera Fernanda Guerrero, quien se giraba como un huracán, un huracán completamente amarillo, pero ahí quitaba muy bien en el medio terreno el equipo de las hispanas, fútbol que lo hace el equipo de Cristóbal López por medio de Catalina Moreis, pero bien recuperando en el fondo Janina Pérez para mandarla al, más bien la número 19, que es Judith Zarreta Malvamer, lateral, lateral ofensivo favorable para la Unión Española. Sí, sigue el error arriba, dejando sola a Catalina Moreis, sin compañía, nadie la acompaña, y en el ataque, la marca de tres jugadoras del Boston, fue lo que provocó que quedara totalmente anulada ese ataque de la Unión Española. Fernanda Ucensi, tocando para Sofía Saez, que se quiere girar como un trompo baleigh, y lo hace de gran manera con Fernanda Ucensi, pero recupera nomás al equipo del Boston College, quien quiere prender los motores mejor que Auto Fórmula 1, a través de María Sánchez. Aquí ya juega María Sánchez cargando, cargando Sánchez, se viene María Sánchez, puede lanzar al centro, o el centro de la muerte, porque no está esperando, Miguelay Pedernera, la marca de la jugadora Anaís Novoa, quien ya quiere jugar rápidamente en medio terreno en Unión Española, para ya contarse por qué no, quiere Salgado, recupera Fernanda Guerrero, Guerrero para Boston, viene Guerrero, Guerrero, y muy bien ahí, para remandarla al lanzamiento de esquina, Anaís Novoa para la Unión Española. Perdió el balón la Unión en área propia ahí, y muy atenta, la jugadora del Boston College, quien intentó rematar, pero no lo consiguió, tres jugadoras de la Unión se le cruzaron en el golpe hierro. Y va Janina Pérez, que quiere gritar el cuarto, estoy para lograr que se abracen nuevamente todas, porque quieren más goles, quiere más dianas, el cuadro de René Agüero, ya como la pelota, Janina Pérez, ya subió María Sánchez, también la propia jugadora número 20, Nicol Neira, el centro, le quedaba finalmente a la Nico Rojas, recuperando la Unión Española en territorio defensivo. María Sánchez, aquí venía Nicol Neira, salía rápida en contraataque para el equipo de Cristóbal López, cuando ya quería jugar, Catalina, la jugadora, Sofía Saiz, bien para recuperar, Fernanda Guerrero, aquí juega Guerrero para hacer juego con Nicol Neira, otra para Guerrero, bien para reventar la jugadora, que era Anaís Novoa, y la contra que la empieza a armar el equipo de las hispanas, a correr a la velocidad de la luz, quiere llegar, Sofía, era finalmente Catarina Moreis, pero ya tiene su mujer, Catarina Maggi, en cuanto, en tres minutos del segundo tiempo, y reiterar y asegurar el tesoro en el cofre, que es la victoria por el sacer. Sí, ahí Catarina Moreis, tratando de llegar al área, la marca siempre atenta, cuidado. Cuando venía Millaray Pernera, pero en posición de adelanto, decía la primera jueza asistente, Constanza Salinas. Sí, como retomando lo que ya decía, sigue sola, Moreis, la número 9 de la Unión Española, solita arriba, tratando de atacar, con la defensa que tiene Boston College, muy difícil que consiga entrar o tratar de acercarse más al área, necesita compañía. Ahí muy atento y ojo también con las compañeras de Unión Española, para que salgan a acompañar, ahí a Catalina Moreis, en el contraataque. Y cuando sacaba Belén Poliditis, viene en el cabezazo defensivo, Judith Sarretamal, Fernández Guerrero, que él levantaba la pelota, para dar un paso filtrado, pero había antes manos de la jugadora de Unión Española, Donaí, no vamos a ver, tiro libre favorable para las hispanas. La encargada para ejecutar es Yanina Pérez, desde el círculo central, y el largo para buscar a Nicole Deirá, en la partera, pero ahí hace falta un ataque, va a ver, tiro libre, en favor de la Unión Española. Sí, ahí se acercaba con toda la potencia la jugadora de Boston College, la número 26, era Sabrina Clavijo finalmente, quien intentó ahí llegar al área, quedó en el suelo, Jennifer Arevalo, la portera de Unión Española, presenta problemas, quizás haya un cambio y sea la oportunidad de Catalina en Chile para entrar al terreno de juego. No, no, claro, en la escuadra de la Unión Española, esperemos que pueda seguir Jennifer Arevalo, porque los goles no han pasado en sí por ella, sino que más bien por errores en zona defensiva. Correcto, pero al parecer se ve que fue bastante grave el cruce que hubo ahí, la jugadora está completamente en el suelo, no se mueve, la van a sacar, y Catalina ya se prepara, está comenzando el calentamiento para tomar el lugar de su compañera Jennifer Arevalo, quien será finalmente atendida en la cancha. En este pequeño momento de pausa vamos a saludar nuevamente a nuestros aspeciadores, Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones, se encuentran en Marte Reno, Pañuelo Lenzo, si usted quiere afeitarse, cortarse el cabello, Barbería Andrópolis es la solución para, ya sea para un bautizo, un casamiento o una gala. También saludar a Toti Sports, la vestimenta oficial del fútbol femenino, y su slogan, ropa hecha para niñas futboleras. Se encuentran en Toti y un bajo sports, y en Facebook como Toti y un bajo sports, y también en la vestimenta oficial de Pasión de Incha. También saludar a empanadas, Il Salato, la revolución del sabor de la comuna de San Miguel. Las mejores empanadas de queso, jamón, queso, chaguarma, también camarón, queso, lasaña, chorrillana, de manjar no es, y el mejor manjar es de Il Salato, de la comuna de San Miguel, aquí en este triunfo transitorio de Boston College, por 3 a 0 ante la Unión Española. Aprovechando a las muchachas también de hidratarse, recibiendo algunas instrucciones, el equipo del Boston ya calentando el juego, y aquí preparando ya el equipo técnico, a Catalina Enchil, que será la encargada de proteger el arco de la Unión Española, ya que saldrá finalmente a Jennifer Arevalo, y hay una jugadora también del Boston College, fue con quien, al parecer, fue el choque de Jennifer Arevalo, que también saldrá del terreno de pollo. Ay, ay, lamentablemente la portera Jennifer Arevalo no va a poder seguir, lamentablemente, y se va a preparar Catalina Enchil cuando salgamos a Valentina Catalán. Vamos Boston, Rochelle Alvarado, la formación sigue igual, sí, en Boston College se mantiene igual, pero en Unión Española había dos sustituciones, como lo eran tres alegados, como lo era también Martina Barrios. Cuando también saludamos acá a toda la gente que tiene pasión de hincha, a Tomás Olivas, Jessica Hernández está jugando, no, no está jugando en el Boston. Y contánsen ahí que dice, vamos, Catalina Enchil, en Unión Española, cuando Sabrina, que le dijo, acusa muchas moicas de dolor, lamentablemente, Coco. Sí, la jugadora del Boston está ya afuera, se va a reanudar el partido, no tenemos claro aún si será sustitución o volverá a entrar al terreno, al parecer volverá a ingresar al juego la número 20 del Boston. Era 20 finalmente, Nicole Neira será. Y ya va a entrar también Catalina Enchil. Sí, para reemplazar a la portera Jennifer Arevalo en ocho minutos del segundo tiempo, lamentablemente, sustitución de guardametas por guardametas. Catalina Enchil, que también tiene cosas muy buenas, la mostró un palestino que son el achique, también las atajadas. Quizás le falta mejorar el juego aéreo, pero es debido a su estatura en sí, Coco. Sí, un problema al parecer en la papeleta ahí del cambio, tiene todo detenido aquí cuando ya las jugadoras están en posición para reanudar el partido. Se le da de nuevo la papeleta a Catalina Enchil, ahí que le hará la entrega a la asistente Constanza Salinas. Establecemos también que producto de esta situación se van a agregar dos minutos cuando dirigimos al tiempo reglamentario, Coco. Correcto, serán dos minutos entonces adicionales los que dio Natalia Molina en este encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Campeonato Femenino de Primera B, categoría Sub-17. ¿Quién gana? El Boston College por tres goles a cero frente a la Unión Española. Salvando también a Contanzan ahí, vamos Catita y con todo. Enchil dice cuando devuelve el fútbol acá a la comuna de Maipú por medio de Tiare Salgado para la Unión Española. Ya jugando rápidamente el equipo de las Rojas de San Nadia. Aquí cargando, quería Tiare Salgado en el quito, está muy bien. La Unión Española buscando nuevamente a Salgado. Ven el trabajo de la recuperación. La jugadora número nueve, que era más bien la jugadora Valentina Arancidia. Arancidia para jugar con Pederrera. Pederrera, Peguile, Pederrera, Mía Aray. Y muy bien a Ney Novoi, la contra y que la empieza a armar Tiare Salgado. Pero muy bien a la presión alta estaba Nicole Rojas para jugar con Fernanda Guerrero. Otra para la número 16, Nicole Rojas. Rojas para cambiar para María Sánchez. Ay, no alcanzó a llegar, a poner la cabeza. Pero va a haber saque de fondo favorable para el equipo de la Unión Española. Sí, tenía todo el espacio suficiente María Sánchez ahí para llevar a ejecución. Ese cabezazo no alcanzó a llegar. Pasó Lerpo, el pelito se queda con el balón Catalina Anchil. Por primera vez en el partido lo toca la portera de la Unión Española y sacará la arquera. Cuando ya empieza a sacar rápidamente Catalina Anchil del fútbol, que lo empieza a recuperar nuevamente María Sánchez para el Boston, cargando las águilas de Maipú. Te lo cuento quién es el Facebook Live de Pasión de Hinchas, sacando muy bien Belén Politis. Cuando arrebataba, ahora Nicole Leire, muy bien la portera. Catalina Anchil, cuota de seguridad en 11 minutos del segundo tiempo. Sí, ahí un poco con efecto ese balón, sin problema, lo recuperó. No fue necesario ni lanzar todo el cuerpo. Se quedó con el balón y salió sin problema Catalina Anchil. Aquí avanzando Sabrina Clavijo, a buscar a Villaray Ferreira. Voy yo, dice Catalina Anchil, ahí para colocar la seguridad. Vamos todas arriba, está pidiendo a buscar el descuento cuando se lo vamos a preparar físico. Sí, unirla a Calera, la profe Carla Arravera y visitarla por los triunfos de Unión en la Calera. El día de ayer, antes, salió de Iquioto a la cancha 1 de Quilín, cuando acá el fútbol es en propiedad de la Unión Española. Desde su propia zona ofensiva, contiene Salgado, y está ahí Salgado. Va a ver finalmente, la final defensiva favorable para las rojas de la Unión Española. Sí, una jugadora del Boston se encuentra en el suelo, Pedernera, al parecer, acusando un golpe en el estómago, estaba bastante complicada la jugadora, todo detenido aquí en el estadio, Santiago Bueras. Sí, bueno, un Boston College que sigue controlando el partido en base a las transiciones de defensa-ataque, a la reconversión ofensiva, al buen ataque construido, mientras que Unión Española apostando al contra-ataque. Cuando ya va a jugar rápidamente la escuadra de la Unión... Cuando ya juega rápidamente la unión con el lateral, Coco. Sí, será lateral para la Unión Española, que ya nuevamente, ya que se reanudó el partido, sigue con un poco de desesperación. Está ahí la jueza, Natalia Molina, deteniendo el partido. Un poco de... los ánimos bastante candentes aquí ya en el Santiago Bueras. Cuando va a haber lateral ofensivo favorable para la Unión Española. Tenemos ya 13 del segundo tiempo. Ya se prepara en el lateral la jugadora número 6 de la Unión, aquí es Nayarit Suazo, para buscar a Catalina Murey. La salida es rápida favorable para Nicole Neira. Carregando Neira, viene Neira, para tocarla, hacer juego con María Sánchez. Carregando Sánchez, viene Sánchez. Sánchez puede ser la cuarta diaria, porque no. La velocidad es un triunfo ahora. Carregando María Sánchez. ¡Viene Sánchez! La portada Chil, en dos instancias, Catalina, para quedarse con la Férica. 13 días del segundo tiempo, cuando va a reingresar la jugadora Fernanda Guerrero. Sí, correcto. Ahí muy buena la escapada que tuvo María Sánchez. Sánchez casi pierde el equilibrio, ahí por un pinchazo del balón. Consiguió mantenerse, remató sin problemas, con pierna derecha, pero ahí más atenta estaba Catalina Hanchis, la portera de una española. Sin duda alguna, sigue ganando 3 a 0 el equipo del Boston College de Maipú. Todo lo dicen, exclusiva por el Facebook Live de Pasión de Hincha. Agradeciendo los comentarios. A seguir comentando, a usar el gato. El gato, obviamente, fue sub-17 en PDH, junto a la crack del partido. Cuando aquí ya se suma el ataque, la Unión Española, a buscar a Catalina Moreis. El balón que lo recupera Valentina Arancidia, quien está portando en las labores de volante. Esa es la mala Arancidia. Ahí aguantando la marca, la presión de la jugadora número 11, que era Fernando Ausensi, cuando va a haber tiro libre para las Águilas de Maipú. Sí, muy buen juego ahí que se está armando también, ya tratando de tomar el dominio del balón, la Unión Española no está llevándolo a cabo de la mejor manera, pero sí se ve que ya hay un control mayor del balón y está poniendo ya en aprietos a las jugadoras del Boston. Yanina Pérez, el centro para ir a buscar, ¿por qué no? María Sánchez va a llegar rápidamente. Belén Politis para reventar y buscar el largo a la jugadora número 10, pero no alcanza a llegar. Cuando viene la número 8 en la escuela Boston College de Maipú, viene Camila Donoso. Sí, se prepara para ingresar la número 8 de Boston College, Camila Donoso. Aún no sabemos quién es la jugadora que salió. Efectivamente será, al parecer, la experta en los balones que tiene. Yanina Pérez. Es Yanina Pérez, entonces, ¿quién sale? ¡Bien! Juego, con aplausos se va la jugadora que puso el 2 a 0 a los 24 minutos del primer tiempo. Sí, con un seco remate de tiro libre, donde nada pudo hacer la portera Jennifer Arevalo. Cuando aquí va a haber lateral defensivo favorable para la Unión, cuando ahí se empieza a mostrar Fernanda Ausensi también, Sofía Saiz ahí a pelear la pelota. El fútbol que es en propiedad del equipo de Cristóbal López, que son las hispanas. Aquí se quiere girar, prefirió jugar en zona defensiva el cuadro de la Unión con Thierry Salgado. Balón que lo recupera la feña Guerrero. Guerrero profundizando para Millaray Perrera. Irene Ligarro no alcanzó a llegar, por eso va a reventar Belén Politis. Tiene que reventar, si es que quiere ganar, pero recupera nomás Millaray Perrera. Y lo hace de gran manera para jugar con Clavijo. Clavijo va más atrás con Fernanda Guerrero. Viene Guerrero para cambiar de frente. Cuidado que la contra la empieza a armar. Unión Española, pero antes había tiro libre. Decretada Natalia Molina. Unión Española favorable para las rojas de la Unión Española. Sí, al parecer ese remate con toda la potencia que sacó la jugadora del Boston, Fernanda Guerrero. La número 17 le llegó en el estómago seco ahí a Fernanda Ausensi, que se encuentra en el suelo. Totalmente detenido de nuevo el partido en, ¿cuánto? Ya 16 minutos del segundo tiempo, bien digo. Y una Unión Española que todavía no puede entrar al territorio enemigo de la portera, Catalina Maggi. ¿Por qué está haciendo bien el trajo de la reconversión defensiva en el cuadro de las Águilas de Maite? Sí, además que Unión Española está dejando demasiado sola a la jugadora número 9, que está entrando solita ahí al juego, Catalina Moreis. Entonces, insiste en pedir ayuda, en pedir compañía, pero al parecer no hay conexión, hay muy poca comunicación en el ataque de Unión Española, porque todo lo que intenta ahí Moreis queda anulado por la defensa de las jugadoras del Boston incluso. Hubo un pequeño ahí encontrón que se dio entre Moreis y una jugadora del Boston por el mismo hecho la marca, la marca bastante constante, a la número 9 de Unión Española. Cuando vemos que ya sale por un momento, quizás Fernanda Ausensi va a tratar de ingresar y se va a reanudar el partido ayer. Se va a reanudar cuando ya juega Fernanda Guerrero, Guerrero para tocar con Nicole Rojas, bien para reventar a Anaís Novoa, a buscar con toda la Unión Española, pero no alcanzó a llegar Sofía Saez, va a ver lateral ofensivo favorable para el Boston College de Maipú cuando va a reingresar Fernanda Ausensi, la ex delantera de uno en la galera. Si va a ingresar la jugadora, cuando ya va a sacar el lateral, Boston College. Fútbol que ya lo hace el equipo del Boston College de Maipú, buscando a la jugadora María Sánchez en el caso de su defensivo, quiere ir a pelear la jugadora Belén Politis, va a ver nuevo lateral ofensivo favorable para la escuela de las Islas de Maipú, buscando más goles, como el 4-0 por ejemplo, cuando llegue la pelota, ay, 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 estaba en posición de adelanto la jugadora de las Islas de Maipú, por eso va a reponer con tiro libre el cuadro de la Unión Española. Sí, recordar el partido anterior de la categoría agulta, el cual fue ganado por el Boston College por dos goles a uno, goles de Sonia Kifi y Andrea Riquelme, y acá en la categoría sub-17, 3-0 a favor del Boston College, goles de Fernanda Guerrero al minuto 8, Yanina Pérez que salió ya y entró Camila Donoso en su sustitución al minuto 24, y María Sánchez al minuto 29, quienes quedan los nombres de los goles del Boston College. Bien, ahí para aguantar obviamente la presión, la jugadora número 11, Miguel Pérez de parte de la número 6 de la jugadora, Nadia Arete, eso hace el fútbol que lo va a hacer la Unión Española, pero ahí va a ir a recuperar con todo la número 19 de la escuadra de Boston College, Judith Sarretamal para allá jugar rápidamente con Valentina Arancibia, el fútbol que lo hace el cuadro de René Agüero, buscando más goles por medio de Clavijo, mire Sabina, Clavijo, irá a llegar Fernanda Guerrero, No, porque va a sacar nomás Belén Político y la pida lo va a encerro, va a morarle para las Águilas de Maipú. Muy buena la jugada ahí de la delantera del Boston, cómo se armó también el equipo las Águilas de Maipú, y desde el centro de la cancha pases precisos, más atenta la defensa de la Unión Española, la número 2 quien sacó aplausos, era Scarlett Díaz quien le aguantó la marca y consiguió que saliera, provocara un tiro libre para la Unión. Y va Nicole Rojas, la segunda especialista, las pelotas tenidas del Boston College de Maipú, 28 metros de la portería de Catalina en Chile, puede ser la cuarta diana para el cuadro, el conjunto de René Agüero, por el Facebook de Masión de Incha para todo Chile, y el club Oterráqueo 3 a 0 ganando las Águilas de Maipú, aquí en el Santiago Buenas de esta comuna, cuando ya está esperando la orden de la fase central, Natalia Molina, la propia jugadora Nicole Rojas, ya dio la orden la jueza Molina, le disparó a Rojas, que finalmente fue saque de meta, favorarle para la escuadra de Unión Española. Un poco pasado el lanzamiento ahí, de la número 16 de Nicole Rojas, la capitana del Boston College, será saque de fondo para la Unión. Y seguimos invitando a la gente a ver la transmisión de Pasión de Incha, nuestro Facebook Live, a comentar con el gato, FUTFAM subvisita en PDH, y también la crea del partido, y también no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube, para superar los mil suscriptores, y volver a transmitir, todas las dos categorías del fútbol femenino, por nuestra plataforma de YouTube, cuando aquí la pelota la recupera Fernanda Guerrero, Guerrero, y es el juego con Nicole Rojas, que era el cuarto del equipo de Boston, y no alcanzó a llegar María Sánchez, y muy bien, Catalina en Chile, dueña exclusiva del balón. Sí, buena habilitación ahí para la número 7 de Boston College, más atenta siempre Catalina en Chile, y que no permitió que se diera el cuarto para el Boston. Foto que lo hace una en Española, buscando, con Chiare Salgado, algún descuento, balón filtrado, a buscar a Catalina Moreis, bien para reventar, la jugadora Judith Zerretamal, otra de las menciones, para ella lo que aporta, con las coberturas en la zona defensiva, es completamente impecable, Coco. Muy impecable también ese tipo de jugada, ya juega rápidamente el Boston en el lateral, cuidado que lo tiene, la una. Cuando va a haber lateral ofensivo favorable, para el Boston College de Maipú, ya va a venir a buscar la pelota, la jugadora Sabrina Clavijo, te lo cuenta aquí en el Facebook Live de Hacienda Incha, pero se la va a cambiar, finalmente es lanzamiento libre, favorable para las aidas de Maipú, cuando viene la número 21, viene Denise Castro. Sí, viene la número 21 de Boston, Denise Castro, y sale, ahí, la jugadora con aplausos, se va, Pedernera, Miguel Aray, Pedernera sale entonces, la número 11 del Boston, para darle paso a la 21, Denise Castro. Sí, lo que aportó también, Miguel Aray, Pedernera, fue muy importante también para la escuela, Boston College durante el primer tiempo, cuando ya jugamos los 22 del segundo tiempo, no se tomen, está, tiene que estar más juntos, estaba pidiendo Natalia Molina, cuando va a venir el centro, vuelo y disparo, ¿por qué no? de la Nicole Rojas, que le da la pelota, Nicole Rojas al centro, y ahora la contra, que la quiere armar, la Unión Española, pero no sabía, falta el ataque, va a haber tiro libre, en favor de la Unión Española. Sí, una confusión ahí en el área, finalmente, la jueza pitó a favor, de la Unión Española. para buscar a Catalina Moreis, el balón que lo recupera, Fernanda Ucensi, 1, 2, 3, 4, tocando con Moreis, y muy bien Valentina Arancidia, para cortar todo, y tocar ya rápidamente, con Nicole Rojas, aquí se muestra, la delantera María Sánchez, aquí juega Sánchez, muy bien en el trabajo defensivo, estamos Sofía Saez, va a ver, lateral ofensivo, favorable para las Águilas de Maipú, cuando se viene, la número 16, Isadora López, en la Unión Española. Otro cambio en la Unión Española, sería ya el tercero, llamarles la atención un poco, la número 9, Catalina Moreis, que ya se está quedando, totalmente detenida, esperando que le llegue el balón, no se forma, si bien la número 15, está tratando de acompañar, la Martina Barrios, no, Moreis no lo consigue, saldrá entonces, para la Unión Española, Scarlett Díaz, y entrará Isidora Cofre. Todo en el 24 del segundo tiempo, cuando ya quiere jugar, cuando entró Isidora, Cofre más bien, a la cuadra de la Unión Española, tres sustituciones, como le decía Coco Estadela, cuando ya jugamos, los 24 ya del segundo tiempo, va a haber recórner, lanzamiento de esquina, favorable para las Águilas, de Maipú, que busca en la cuarta diaria. Sí, que se quedaron también estancadas, con los tres goles del primer tiempo, Unión Española, le está haciendo más difícil, la llegada al arco, destacar el trabajo maravilloso, de Catalina Anchil, que ha detenido unos balones, brutales, y ha permitido, que tampoco se siga extendiendo, el marcador, cuando en la Unión Española, habrá, al parecer, otra sustitución, se está preparando, Giselle Carrasco. Así es, para aportarle mayor dinámica, mayor trenza a la pelota, cuando ya se hizo efectivo, el córner, cuando va a haber nuevo, lanzamiento de esquina, decreto Natalia Molina, favorable para el Boston College, de Maipú. Sí, ya está casi lista, la número 13, será entonces Giselle Carrasco, quien entre al terreno de juego, después de, darle paso, al lanzamiento de esquina, a favor del Boston. Desacerlo, gana el Boston College, de Maipú, saludar a Melanie, a Annalise, cuando ya quiere buscar nuevamente, a la jugadora María Sánchez, va a haber lateral ofensivo, favorable para el Boston, y ahora sí, se va a hacer efectiva la sustitución, va a ingresar, Giselle Carrasco, en cuanto ya, tenemos ya 25, ya del segundo tiempo, Coco. Exactamente, y saldrá la número 6, de Unión Española, Nayaret Suazo, la jugadora hispana, sale del terreno de juego, para darle paso, a la número 13, Giselle Carrasco. Sí, tiene que quemar, los últimos cartuchos, todos los cartuchos, el equipo de Cristóbal López, para por lo menos, hacer una mejor final, de este segundo tiempo, en sí, Coco. Sí, darle más frescura, al partido, los tres cambios, cuatro cambios, que ha hecho Unión Española, nos ha permitido, que le dé, esa frescura, y esa movilidad, que necesita, en el bloque, de ataque, de Unión Española, totalmente, el partido, se concentra, en el área, ofensiva, del Boston, atacando, atacando, está, en los últimos minutos, completamente, volcado, a, la participación, y la, y la, prioridad, también, de tener el balón, del Boston College. Saluda a Francisco Carrillo, Jorge Neira, y también, a Neymi Ligas, cuando venía el remate, del Boston College, de Maipú, mediante María Sánchez, era el cuarto, era la cuarta diana, de las águilas, de Maipú, en 26, del segundo tiempo. Si, vio como pasaba, ese balón, por arriba, Catalina Anchil, de aquí, de este sector, se veía como que fuera, hacia adentro, hubiera sido, un tipo de, gol olímpico, sacará, desde el fondo, Catalina Anchil. Para buscar, por qué no, a Giselle Carrasco, también, a Sofía Sáez, a Catalina, a Boris, las delantías, del equipo, de Cristóbal López, que no está haciendo, un correcto partido, porque, han sido anuladas, todas sus juguetes, importantes, y recordar que también, que tenía, igual, algunas jugadoras, suspendidas, cuando pudió, que carga, María Rojas, cuando ya quiere jugar, la escuela de él, María Sánchez, más bien quería decir, cuando, ya la pelota, está en poder, de la Unión Española, Grina Marjol, con todo, María Sánchez, y ahí, quitando, muy bien, Fernanda Guerrero, otra para Sabrina Clavijo, mire Clavijo, ahí es la marca, de la número, 16, que era, Isabel Aofre, y ahora la tiene, Giselle Carrasco, para reventar, mejor que Caroteca, para buscar, el juego y la asociación, con la volante, Gira, de ahí en el suazo, otra para Carrasco, pero va a haber, lateral ofensivo, favorarle, para el equipo, de René Bueno. Potente, el agua, que hay, que se encarrajo, de la número, 13, de la Unión Española, y la dejó, sin nada que hacer, la capitana, del Boston, Nicole Rojas. Cuando va a haber, un total favorarle, para la escuadra, del Boston College, de Maipú, que sigue ganando, por 3 a 0, 27, y algo, relojes de pasión de hincha, va a haber, un lanzamiento de esquina, para el equipo, de René. Y ya lo hace efectivo, con Guerrero, Guerrero, tocando, ya rápidamente, con Clavijo, y finalmente, pasó la pelota, y era la contra, Brocha, Terce, contra la Unión Española, 1, 2, 3, 4, quieren buscar, la primera Diana, aquí apareciendo, Sofía Saez, Catalina Moreis, y muy bien, quitando, ahí para buscar la pelota, la casequilla, número 3, que era Javiera Catalán, ahí haciendo un correcto trabajo, en la zona defensiva. Destacar el trabajo, de Javiera Catalán, sí, efectivamente, ha bloqueado unos balones, bastante peligrosos, que ha tenido la opción, Unión Española, de ejecutar, y ha sido ella, Javiera Catalán, quien ha detenido, todo tipo de contraataques, de las hispanas. Foto que lo hace rápidamente, la escuadra del Boston College de Maipú, y ven para quitar, y ahora rey entra, nomás Javiera Catalán, a buscar la cuarta Diana, aquí viene Sánchez, viene María, viene Sánchez, Sánchez, golazo, 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 del Boston College de Maipú, hoy la Zaila, va a volar, en el día de la Pascua, acá 4-0, María Sánchez, y el doblete, en cuanto, N28, es más bien, 29 del segundo tiempo, la cuarta Diana, favorable para el equipo, del Boston College de Maipú, y deseo, un abrazo ante la mía, abracense a todas, usted lo ve por donde, por el Fetro Life, de Pasión de Hincha, para todo Chile, y el Globo Terráquio, con Costaela, maravilloso gol, ahí, de la número 7, María Sánchez, en el área, ahí, salió a enfrentar, la Catalina, en Chile, de la Unión Española, no pudo con ello, se la pinchó, suavecito, ahí, Sánchez, para hacerle un globito, face to face, no alcanzó a llegar, Giselle, Thierry Salgado, bien digo, la defensa, de la Unión Española, y hasta dentro del arco, dentro del arco, fue el cuarto gol, de Boston College, cuando va a haber, lateral defensivo, favorable para Boston College, de Maipú, Valentina, ahora en Silvia, saludamos acá, a Denis Silva, a Laura Enríquez, eso, a Germán González, muy bien está diciendo, con este triunfo, bueno, pero, la señora Laura Enríquez, contra ese otro gol, de María Sánchez, y cuidado, que aquí, el Foto, ya lo posee nuevamente, en las aires de Maipú, Ferrande Guerrero, a correr a la velocidad, en Javuar, ante la marca, de la nube 16, ahora, Jofre va a ver, otro lateral ofensivo, en favor del elenco, de René Agüero. Sí, rápido, despega ahí, de la jugadora Guerrero, que también ha hecho, un partido bastante maravilloso, es la jugadora que mueve, el balón, al momento de llegar, ya cruzando, la mitad del terreno del juego, es Guerrero, quien, forma toda la jugada, desde el centro de la cancha. Saludar a Constanza, ahí vamos Sanchil, la mejor 4-0, señores, con doblete, de María Sánchez, otro gol de Fernanda Guerrero, y también, otro golazo, tiro libre, de Yanira Pérez, un partido perfecto, para el equipo, de René Agüero, cuando se resbalaba, la jugadora, Fernanda Guerrero, aquí en las contras, ya empieza a armar, la Unión Española, por medio, de Catalina Morense, la pelota, aquí ya, yo la tiene, Belén Politi, balón a su filtrado, a correr, la número 15, de la Unión Española, que era Martina Barrios, que está como, delantera, pero como única, cuando hay, lanzamiento libre, en favor de las hispanas. Si, bastante fuerte, la entrada ahí, de la jugadora, de Boston College, deja, a, la recién ingresada, en el suelo, por un momento, será tiro libre, para las hispanas. Vamos a, obviamente, a seguir, con la campaña, de que se suscriban, a nuestro canal de YouTube, para superar, los mil suscriptores, y poder, volver a transmitir, los partidos de fútbol femenino, por nuestra plataforma de YouTube, cuando viene, la número 14, Francisca Valdés, en la escuadra, del Boston College de Maipú, cuando, se quedó con la bola, Catalina Maggi, en 31, del segundo tiempo, Cocos. Si, esperando aquí, ya que se detenga el juego, para que se realice, el, tercer cambio, en el Boston College, se prepara entonces, la número 14, es Francisca Valdés. Salida rápida, para el Boston College de Maipú, buscar el 5-0, porque no, y movilir ahí, para reventar, la Unión Española, va a haber, lateral, lateral, empanadas y el Zalato, favorarle para las aiglas de Maipú, cuando ya se va a hacer, en la sustitución efectiva, viene Francisca Valdés, tiene Francisca Valdés, y sale, entonces, la número 9, Valentina, para darle mayor 13 de pelota, y por qué no, más goles al cuadro, de René Agüero, aquí jugando, María Sánchez, se quería ir a buscarla, en la pelota, la número 16, y Sidora, Jofre, cuando se giraba, como un trompo, Béblet, era María Sánchez, bien recuperando, Sabrina Clavijo, el fútbol que ya lo recuperaba, la pancha Valdés, y está, Clavijo, ya jugando Clavijo, y muy bien, quitando la unión, en zona defensiva, ahí, para guaspear, con la presión alta, era Fernández Guerrero, otra parte, Sabrina Clavijo, tiro libre, tiro libre, favorable, para Boston College, de la Bucke, y está Natalia Molina, Coco, al segundo palo, si bien, cobrado, esa falta ahí, a la jugadora, del Boston College, que ya estaba llevando, una marca constante, de dos jugadores, estaba poniéndose bastante, violenta un poco, la situación, así que qué bueno, que se detuvo, y fue favorable, al Boston College, este tiro libre, y un Boston College, de Bucke, sigue respirando, y que busca precisamente, la quinta cifra, cuando, ahora sí, por fin, se pudo levantar, Fernanda Guerrero, que ha aportado, mucha dinámica, y también entrega, en la escuadra, de René Agüero, ya se prepara, entonces, la jugadora Guerrero, para darle, el, no, Clavijo, es Clavijo, quien lanzará, este tiro libre, y va Sabrina, Clavijo, joven abierto, está pidiendo, la mortera, de la Unión Española, femenina, son 17, que es, Catarina, Anchino, usted lo vive, por el Face Online, de Pasión de Hinchas, viene Clavijo, cuando va a ver, finalmente, saque desde el fondo, favorarle para la Unión, cuando viene la número, cuatro, en el mosto, viene Contanza Rebolle, Sí, exactamente, entonces, se realizará, el cuarto cambio, así es, cuando ya tenemos, saldrá entonces, Fernanda Guerrero, 35, el segundo tiempo, sí, Grando, 4-0, la Unión Española, y se va, la Crack, yo creo, la Crack, deportivo, Fernanda Guerrero, aquí, Fernanda, de Paso de la Cuatro, Contanza Rebollido, con aplausos, desde la tribuna, del Estadio Santiago Buenas, muy bueno, el juego, que hizo Fernanda Guerrero, una guerrera, la jugadora, del Boston College, no dio, ni un balón, por perdido, felicidades, también, para la jugadora, del Boston, cuando ya quiere jugar, rápidamente, Catalina Anchil, para tocar, con la número 14, quiere Salgado, ahí, tiene que sacar, pero recupera, además, el equipo del Boston, por medio, es Clavijo, Sabrina Peguel, era golazo, era golazo, Sabrina Clavijo, en 36 segundos tiempo, pero magnífica, estuvo Catalina Anchil, sí, muy atenta, la portera Anchil, ahí, para detener ese balón, harta responsabilidad, también, de la guardameta, de la Unión Española, para que no se siga, extendiendo de manera, excesiva, el marcador, aquí, en el Santiago Boras, de Maipú, restando, 10 minutos, para el término, gana, gusta y gole, Boston College, por, 3 a 0, cuando sacaba, la número 4, Cindy Núñez, para la Unión Española, femenina, sub 17, digo, digo, si, va a salir jugando, entonces, el lateral, el Boston College, cuando tiene el control, sigue con el control, absoluto, del balón, si, no, solamente fue un gol, el que hicieron adicional, desde, el primer tiempo, que se llevaron, tres dianas, al descanso, Unión Española, intenta armarse, nuevamente, y tratar, de, llegar, al área, al área, del fondo, pero no lo consigue, de ninguna manera, todo el rato, le corta la jugada, ahí, la defensa del Boston, Fernanda Ucensi, el fútbol que lo recupera, el Boston College, Cargando, Nicol Neira, 1, 2, 3, 4, viene Neira, Péguelé, Péguelé, viene, cuando le pegaba, finalmente, la jugadora, Denise Castro, muy bien la portería, Catarina Anchil, en 37, en el segundo tiempo. Sí, buen intento ahí, de Denise Castro, la 21 del Boston College, le faltó un poco de potencia, ese balón, Catarina Anchil, sin problemas, se adueña del esférico. Balón, que lo empieza a recuperar, Boston College, en zona defensiva, a presionar, tiene que ir la Unión Española, por medio de la número 13, y Sil Carrasco, va a ver, lateral defensivo, favorable para las Águilas de Maipú, cuando saludamos acá, a Brian Foster, nuevamente, nuestro compañero de la bolsa. 37 minutos ya de este segundo tiempo, dos aproximadamente de adición, casi ya 40 minutos para continuar el partido, cuando aquí Natalia Molina, la arma detrás, detiene todo por un pequeño, ahí manos, un golpecito que hicieron, la jugadora, la jugadora 13, y Sil Carrasco, con la de cuatro, fue. María Sánchez, cuando la quería levantar, Belén Político, hizo a pelear, con todo hizo ahora, con Frema Verde, lateral, defensivo, favorable para la Unión Española, pero aún no se levanta, la volante de, de las hispanas, por eso va a detener un poco, el partido, la árbitra, Natalia Molina. Sí, es Fernanda Ausensi, que se encuentra en el suelo, con un calambre, al parecer en su pierna izquierda, probablemente vaya a tener que salir, del terreno de dos, ya tenemos dos minutos aproximados, de adición, en este segundo tiempo, por una detención, que hubo en la asistencia, que se realizó, ahí a la portera, de la Unión, y ahora es Ausensi, que se encuentra, dentro del terreno de juego, aprovechan las jugadoras, de hidratarse, recibir, las últimas instrucciones, quedan solamente, diez minutos aproximados, del partido, y, el Boston College, goleando, por cuatro goles a cero. Saludamos a nuestros oficiadores, nuevamente, Barbería Andrópolis, Santa Patrona, en los farmones, se encuentra, don San Martirreno, Peña Olén, si usted quiere, afeitar, afeitarse, cortarse el cabello, Barbería Andrópolis, es la solución, para alguna gala, o algún matrimonio bautizo, también saludar, a empanadas, y el salato, la revolución del sabor, de la comuna de San Miguel, la mejor empanada, de queso, quemarón queso, chaguarma, el mejor manjal, las mejores empanadas, de las años, también, de Chorrellana, son de Ilselat, y también saludar, a Totti Sports, la vestimenta oficial, del fútbol femenino, y su slogan, vestimenta hecha, para niñas, futboleras, se encuentra en nuestro Instagram, como Totti, y en Facebook, como Totti, y en Bajo Sports, además, la vestimenta oficial, de pasión de hincha, cuando ya tenemos, 39 del segundo tiempo, gana, Agusti Bolivia, Boston College, por cuatro a cero, a la Unión Española. Si correcto, y se renue el partido, mientras ausencia, recibe asistencia médica, fuera del área, con 10, está jugando, la Unión. Cargando, Denise Castro, bien para sacar, Belén Politis, y ahora, la contra, que la empieza a armar, la Unión Española, pero le cierra, todos los caminos, el Boston College de Maipú, haciendo, un gran trabajo, en la presión alta, las delanteras, y volantes, del cuadro, de René Agüero, como, como él, siempre le ha gustado, cuando la pelota, está en poder, de Boston College, con tiro libre, de Greta, la jueza Natalia Morina. Se prepara otro cambio, el Boston College, va a ingresar, la número 6, Raisa Durán, será, esperaremos, esperaremos que, se detenga el juego, para verificar, quién es la que saldrá, y podrá, tomar posición aquí, la número 6, Raisa Durán, se va a reintegrar, igual, Ausensi, salía, quien quiere hacer, la Unión Española, cuando reventaba, la jugadora, Giselle Carrasco, va a ver, la federal defensiva, favorable, para la Unión, cuando va a reingresar, también, Fernanda, Ausensi, y va a ingresar, Raisa, se va a ir, el Boston College, de la Ipú, se va a ir, el número, la número, la número 20, Nicole Neira, es la que sale, de gran partido, también, en el andamiaje, con los pasos filtratales, también, con el trabajo, de la entrega, y las coberturas, y también, con las salidas rápidas, cuando aquí ya, el balón lo tiene, la Unión Española, cuando quieren buscar, a Catalina Modreis, pero, muy bien, trabajando en zona defensiva, el cuadro de la Unión Española, de Boston College, por medio de, Francisca Valdés, pelota que la tiene, el cuadro de las hispanas, Catalina Modreis, Modreis hacia, ahora Martina Barrios, cuando la pegaba, Modreis, era el descuento, pero encontró, muy bien parada, a Catalina Maggi, cuando tenemos ya, 40 del segundo tiempo, si, hubiera sido, muy bonito, el lanzamiento, y probó, de fuera del área, Modreis, que no, ya no estaba esperando, a que tampoco, ninguna de sus compañeras, la acompañe, en el ataje, sino que ya, va a intentar, rematar, desde fuera del área, fue pasadito, un poquito pasadito, el lanzamiento, jugando, Belén Politis, en zona defensiva, y ya tocando, con su portera, Catalina Anchil, Denís Castro, se acomoda, para pegarle, la pide, la pide el Boston, aquí se viene, la número 4, contra el Sobrebolledo, Rebolledo, espectacular, en zona defensiva, Isadora, es un premoder, lateral, defensivo, para el cuadro, de la Unión Española, excelente, lo que hizo ahí, la, Connie Rebolledo, intentando, habilitar, por el otro sector, a, la número 7, y, finalmente, remató, se le cruzó, una jugadora, de Unión Española, pero ya avisa, también el Boston, el quinto gol, 42, ya de ese modo tiempo, gana, Agusti Golea, Boston College, de Maypú, por 4-0, y quedan solamente, pocos minutos, para que usted, elija la crack del partido, con el gasto, FUTFEM, sub-17, en PDH, si va por, obviamente, por María Sánchez, por, no sé, por alguna defensora, también en Boston, como Javiera Catalán, o por qué no, por Fernanda Guerrero, y en alguna, en la Unión Española, por cierto, con el trabajo que hace, intenta realizar por momentos, Fernanda, ausente, con toquillo, y rápidamente, le va a ser duda, y de Olírez, y de Catalina Moreis, Coco. Todo detenido aquí, el juego, una falta, al parecer, la jueza asistente, llama, a la árbitra, eh, la árbitra, bien digo, roja para Moreis, roja para Catalina Moreis, dentro de un estreno, segundo abierto, no se lo puede creer, y de manera doble, y de manera doble, y le dice, sus compañeras, y dice, la tarjeta roja, más bien, una rectificación, de la tarjeta roja, por eso fue, puesto de manera doble, Coco. Sí, correcto, bastante brutal, la, la, el juego, la jugada de Moreis, que ya se venía, llevando una frustración, bastante grande, en, en el equipo, así que, ahora la sacaron completamente, tarjeta roja, expulsada, doble. Cuando va a haber, el lanzamiento libre, favorable, para, el Boston College de Maipú, está Nicole Rojas, para darle la pelota, puede ser, el 5-0, vamos a entrar rápidamente, a los 44, del segundo tiempo, pienden que todas, vayan a buscar, la quinta Diana, va a ir Sabina Clavijo, también, María Sánchez, la número 14, también, la pancha valés, Van y Cole Rojas, para darle la pelota, salida rápida, de la Unión Española, pero, creo que va a ir a pelear, con todo, el equipo, de las hispanas, y lo hace, a la presión, un tren bala, quiere dividir, la número 15, Martina Barrios, 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 y va a haber, lanzamiento libre, favorable, para el cuero, de la Unión Española. Sí, ahí llegaba, la número 15, Martina Barrios, quien intentaba, solita, ahí, con una jugadora menos, ya Unión Española, Catalina Moreis, expulsada al minuto 88, ya, del partido, la jugadora, que estaba tratando, de también, llegar lo más posible, era la delantera, la única puntera, que estaba teniendo, Unión Española, era Catalina Moreis, así que, esperemos, quien va a tomar, también, esa responsabilidad, y frente al balón, ya se encuentra, la jugadora de la Unión, para ejecutar, el tiro libre. Así es, 45, ya el segundo tiempo, saludando a Sergio Raya, vamos, Xavi, a Benzolio Paso, vamos, Boston, tomamos Nicole Rojas, Alexandra Borges, saludar a Javier, a Catalán, cuando venía el disparo, de la jugadora, de Unión Española, le daba, finalmente, Cindy Nui, en la número 4, pero va a haber, tiro libre, y saca de fondo, para el Boston College, de Mayfuck. Sí, ya estamos cumpliendo, el tiempo, reglamentario, 45 minutos, cuando la jueza, Natalia Molina, nos indica, que agregará, 5 minutos, quedan 5 minutos, entonces, para que termine, este encuentro, correspondiente, a la cuarta fecha, del campeonato nacional, femenino, de primera B, de Boston College, frente a Unión Española, donde ganan las locales, por 4 goles a 0. Saludar a Valeria Araya, la mejor defensa, Javiera Catalán, en el Boston College, de Mayfuck, cuando la salida, va a ser rápida, para las hispanas, Fernanda Ausensi, viene en el trabajo del quite, el equipo del Boston College, de Mayfuck, y ahora, quiere prender el acelerador, como auto, Fórmula 1, el equipo de René Agüero, por medio de Denise Castro, bien, para reventar Cindy Núñez, va a ver, lateral ofensivo, favorable, para el Boston College, de Mayfuck. Y tiene que ponerle potencia, ya a Unión Española, le quedan 5 minutos, para al menos, quizá, anotar 1, el descuento, el descuento, y que no se vayan, con 0, con 0 goles, a favor, y 4 en contra, que es bastante, abultado también, recordemos, que el azul 17, también la semana, anterior, perdió, por 5 goles a 0, frente a O'Higgins. Cuando, volver ahora, podemos favorarle, para el equipo, del Boston College, de Mayfuck, con lanzamiento de esquina. ¿Se prepara entonces, el lanzamiento, de esquina? Ya no está la experta, en balones detenidos, que tenía, el Boston College, está fuera ya, Yalina Pérez, entonces, Clavijo, quien, ejecutará, este lanzamiento de esquina. Y va Clavijo, cuando saludamos, Almendra Álvarez, aguante, Javiera Catalán, en este triunfo, transitorio, de Boston College, por 4 a 0, va a venir el centro, de Sabrina, Clavijo, bombeado al área, viene, para, ahora reventar, Anaís Nuboa, para la Unión Española, y armarle el contraataque, donde, ya se quiere, ya quería tomar la pelota, Sofía Sáez, lateral ofensivo, que lo hace, de manera rápida, para jugar, con Martina Barrios, bien, para reventar, Javiera Catalán, lateral defensivo, para las rojas de Serranavia. Muy buena ahí, Javiera Catalán, manteniendo el balón, el control, completo, desde, esférico, para que salga, jugando sin problemas, otra vez, la Unión Española. 47, ya del segundo tiempo, jugando ya rápidamente, el equipo del Boston College de Maipú, para sacar a Anaís Novoa, recuperando, ya Francisco Valdese, salida rápida, del equipo, de las hispanas, otro que lo recupera, la pancha Valdese, está esclavijo, cargando Sabrina, viene Sabrina, encarando, puede ser la quinta Diana, otro para, contra esa Rebolledo, viene Rebolledo, la marca de Anaís Novoa, por eso se tiene que frenar, y ahora la pelota de Chica para Novoa, intentando la salida, por la izquierda, con la número 4, con Cindy Núñez, pero, recupera la pelota, Denis Castro, para jugar, más atrás, cuando ya tenemos, 48, ya se ha dado tiempo, y ahora puede ser la última, de la Unión, abrúchate, porque viene Fernando, muy bien, muy bien, en zona ofensiva, el equipo, de las Águilas de Maipú, para buscar a Denis Castro, y ahí no alcanzó a llegar, por eso, lleva a llegar rápidamente, la jugadora número 3, Belén Politis, si no alcanzó a llegar ahí, la jugadora, del Boston College, tratando de solamente, mantener el balón, en el otro sector del área, sin observar, quién está, para recepcionar, al otro lado, y Erco, saludando también, a Camilo Benavides, periodista, a Dill, fútbol joven femenino, Dill, a NFP, saludando también, a Benzabio Paso, excelente partido, cuando, ya saca nomás, con tanza Rebolledo, y ahora puede ser la última, para el Boston College, la pide María Sánchez, también, Denis Castro, que arribando viene, la número 12, Pancho Valdés, viene Sánchez, Sánchez, Péguelé, Péguelé, muy bien, a Catalina Chill, era el quinto, era el 5, 0, 49, ya del segundo tiempo, si, muy buena la habilitación, ahí, por el costado derecho, para encontrarse, ya adentro, en el área pequeña, a María Sánchez, más atenta, la número 16, era Isadora Cofré, finalmente, quien anula todo el juego, Catalina Maggi, que se queda, con la pelota, tenemos ya 49, con 52, esto ya basta, por culminar, cuando, terminó, 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 Catalina Maggi, que en las pastas, del buenas de Maipú, ganó, José Julio, Boston College, por recuerdo cero, con doblete, de María Sánchez, otro gol de Fernanda Guerrero, y otro golazo, el tiro libre, de Janina Pérez, en los 25, la primera etapa, partidazo, del elenco, de René Agüero, en todas sus líneas, futbolísticas, tanto tácticas, físicas, en el trabajo de la reconversión ofensiva, hasta que construido transiciones, como también en los reos, y las temporizaciones, al momento de atancar, y defender, Coco Estadela. Sí, a diferencia, bueno, lo que sucede, se repite, partido tras partido, sobre todo en la categoría sub-17, es la indisciplina, y la falta de madurez, que se tienen los equipos, jugadoras con poca tolerancia, a la frustración, que caen también, en la violencia, al momento de perder un balón, o de encontrar que un cobro, no está bien hecho, hay una sola jueza, en el partido, y en este caso, era Natalia Molina, ella era la encargada, de tomar las decisiones, de cobrar las faltas, y, finalmente, ella es la que decía, partido no exento de polémicas, con una expulsada, a los 88 minutos, la que estaba moviendo el balón, también en Unión Española, que podía haber, quizá, haber abierto, el marcador, para las hispanas, la jugadora Catalina Moreis, que no encontró jamás, durante todo el partido, una compañía, en el ataque, estuvo sola, todo el rato, y, creo que ahí falló, Unión Española, en el, en ese bloque, de la ofensiva, porque, era la única, que estaba atacando, con una, con cuatro, defensas, que tenía, Boston College, destacando, a Javiera Catalán, que en el lejos, quizás, es, la mejor defensa, que tiene, Boston College. Completamente, teniendo, también, reiteramos el saludo, para el sabio paso, maravilloso, el pase de Nicola Ignasi, también, saludar a Zapca, días, cuando vamos con nuestros, oficiadores, nuevamente, Barbería Andrópolis, Santa Patrona, de los Barbones, se encuentran, en Martirreno, Peñalolén, si usted quiere, afeitarse, cortarse el cabello, ya sea, para alguna gala, algún matrimonio, algún bautizo, ya sea, de algún familiar, de su hijo, de su esposo, de quien sea, Barbería Andrópolis, y la solución, también saludar a empanadas, y el salato, la revolución del sabor, de la Comunidad de San Miguel, las mejores empanadas de queso, jamón queso, chaguarma, champiñón queso, lasaña, chorrillana, manjar nuez, y el mejor manjar, es el salato, le voy a saludar a Toti Sports, la vestimenta oficial, del fútbol femenino, y la invitación, en San Cuatro, de San Toti Sports, en Toti, y un bajo sports, y también en Facebook, como Toti, y un bajo sports, su eslogan, vestimenta para niñas, futboleras, gran partido, gran arbitraje, también de Cristian, de parte de Natalia Molina, de Juan Tanza Solinas, y también de Renata Videl, aquí en el Buenas de Maipú. Y también deseo una pronta recuperación, a la arquera de Unión Española, a Jennifer Arevalo, y también, que se recupere, a la jugadora de Boston College, Chadusta, aquí, sin recuperarse las dos, no es fácil, es porque escuchamos el grito, de Boston College, ¡Vamos a Boston College! Gran grito de Boston College, de Maipú, gran victoria, 4 a 0, gran, gran partido, de la jugadora extranjera, de Colombia, María Sánchez. Exactamente, tremendo trabajo que hizo, sobre todo con esa pegada, actuó como puntera, actuó como mediocampista, y también destacó el trabajo de Fernanda Guerrero, que hizo el tremendo trabajo en el mediocampo, y también de Emilia Aray, Pedernera, Pedernera, exactamente. Agradecerle también al apoyo a la gente, acá en el Santiago Buérez, y también en la transmisión de Facebook Live, agradecer el trabajo de Constancia Coco Estadela, y a ti Jerko, en tus relatos. Completamente, también agradecer a toda la gente que nos vio, a través del Facebook Live, de Pasión de Hincha, queremos ver, si hay algún resultado, ya por ejemplo, con Curicó, frente a Deportes Puerto Amor, queremos saber si es que hay resultados, ya en la Serie Ault, si es que ganó Curicó unido, o ganó el cuadro, de las Salmoneras, de Deportes Puerto Amor, allá en el complejo, de Curicó, unido, Cristian. Exactamente, y también saber cómo va Huachipato con Magallanes, allá en el complejo, Huachipato Cup, allá en el Tarcahuano, y saber con más resultados, de esta jornada, ya entendemos que la primera división, ya se jugó, completita, ya están los resultados, ya están las estadísticas, donde Cobresal, tiene que replantearse, y Santiago Bomorni, muestra Juegos de Solidez, donde Everton, ha sido el único, que ha complicado, el actual campeón, del fútbol femenino. Completamente, cuando, reiteramos, obviamente, todavía no hay, no hay resultados, aún, de Curicó, unido, frente a Deportes Puerto Amor, vamos a ver si es que, en los mensajes de Facebook, nos habrán dejado alguna, información sobre, aquel partido, a la gente que estaba en Curicó, viendo, aquel encuentro, no, no hay nada, solamente, la gente de Boston College, bueno, y también saludar al entrenador, Mario Vera, del Everton femenino. Exactamente, bueno, yo te voy a decir dos resultados, de la segunda división, profesional, donde Deportes Recoleta, venció como visitante, a San Antonio Unido, allá en San Antonio, 2 a 1, el equipo dirigido, por Fabián Mazuca, entrenador que dirige, al equipo desde su génesis, desde sus orígenes, y también, destacar, el equipo de Jeremías Vigales, de Deportes Ballenar, que venció, por 3 a 0, al octavo de Wynn, primer encuentro, entre ambos, en el fútbol profesional, felicitar a la gente de Ballenar, que lo ha pasado muy mal, por la situación, por eso lo quería recalcar, y ahora, es uno de los líderes, de la segunda división, que hoy se completa, su jornada. Completamente, me subo el saludo, para toda la gente, también de Ballenar, y también para la Deportes, en la carrera femenino, que ayer, ganó, el clásico, de la cuarta región, por 4 a 2, en sus dos series. Exactamente, saludar también, a la gente de Unión de la Calera Femenino, que venció en ambas series, por 2 a 1, el de adulta, y el de la sub 17, saludar a la profesora, Paola Mendoza, la entrenadora, Carla Rivera, su preparadora física, el entrenador de la sub 17, y a toda la plantilla, de Unión de la Calera Femenino, en adulta, y sub 17, respectivamente. Completamente, cuando, bueno, ya no, ya estamos por, por terminar esta, transmisión en sí, este 4 a 0, de la serie de sub 17, entre Boston, y la Unión Española, destacando había sido, un gran partido, que fue lo que vimos, un gran andamiaje, y se ve que hay mucho futuro, para la selección chilena, sobre todo Fernanda Guerrero, en el Boston College de Maipú. Exactamente, hay mucho talento, acá en el fútbol femenino, destacar también, el trabajo de René Agüero, en ambas categorías, no se conformó, por el resultado, siempre quiso ir por más, uno se suponía, que iba a hacer, los cambios, las sustituciones, mejor dicho, para aguantar el resultado, pero no, siguió atacando, y eso es algo, para destacar, porque ayuda al espectáculo. Me quiero sumar, a las palabras de Coco Estadela, hay una sola árbitra, decirle a la gente, que revise la regla 5, donde dice, tal, claramente, que el árbitro, hace valer su autoridad, haciendo cumplir las reglas del juego, las asistentes, están para guiar, pero la jueza central, es quien toma, la decisión final. Saludar también, a Claudia Manqueo, y a todas las jugadoras de O'Higgins, del fútbol femenino de O'Higgins, y también, de la serie, sub 17, y del cuadro de las capas de provincia. Exactamente, saludar también, a las jugadoras de Santiago Morning, que vencieron por 4-0, a Icode, Iquique, allá en Cabancha, los dos partidos, se jugaron en la misma cancha, donde jugaron deportes Iquique, masculino, triunfo de Santiago Morning, en la categoría adulta, y triunfo de Iquique, ayer estuvimos en Puente Alto, en las dos victorias de Deportes Temuco, en la adulta y la sub 17, y ese era un duelo clave, por sobre todo, en la tabla de ponderación, en la primera división. Completamente, porque eran dos equipos peleando, en el fondo y Deportes Temuco, en la salida de vuelta, goleó por 6-2, en el complejo deportivo más ordenoso, y en la sub 17, goleó por 4 goles agua. Exactamente, bueno, y también, victoria de Deportes Santo Fagasta, por 2-1, a UDAX italiano, allá en la ciudad de campeones, en el sector de las Vizcachas, en el Peñón, y también, la primera victoria de UDAX, a Deportes Santo Fagasta, en sub 17, primera victoria del elenco, dirigido por Michael Agusleme, gol de la Ex Boston College, Paz Peña. Dos victorias de Colo Colo femenino, ante Palestino, 1-0 en la serie adulta, con gol de Justin Jiménez, y por 3-0, en la serie de sub 17, con goles de Hazel Prado, otro gol también, de María Jesús Tapia, y también, de la otra jugadora, de la sub 17, del popular, que la tenemos, por acá también, que es, la jugadora, más bien, Elisa Durán. Exactamente, y también, victoria de Fernández Vial, a Santiago Wanderers, como visitante allá, en Mantagua, en la quinta región, y victoria de Santiago Wanderers, en la sub 17, al Vial. Por lo mismo, por el mismo marcador, en la 17, para Wanderers, con danza y algo, con un doblete, Jocelyn Escobar, Tais Silva y Giselle Silva, para las aurinegras, mientras que en la serie adulta, Nicole Tapia y Jiménez Tapia, para las Wanderinas, y doblete de Viviana Torres, junto, Mariano Yerzo, para darle el triunfo, al cuadro de José Espinoza, que es el Fernández Vial femenino. Bueno, ahora va a empezar partidos, de la primera división, de fútbol masculino, ahora en el Estadio Nacional, y también, recalcarle, una remodelación, al Estadio Santiago Wanderers. Esta comuna, se merece un estadio, que la gente se merece, juega cultural Maipú, y Maipú Unidos es la tercera vez, juega acá el Boston College, en ambas categorías, juega, mucha gente utiliza este estadio, así que, municipalidad de Maipú, a invertir en este estadio, porque la gente, se merece un estadio, de calidad. Ahora, Jair, terminando para que, pueda también, despedirse, también de esta, transmisión, Coco, esta de la, para que podamos, también salir, un poco, quizá en pantalla ahora, de la, acá con el fondo, detrás de la cancha de, el Santiago Wanderers, de Maipú, tras la goleada, por 4 a 0, del Boston, ante, la Unión Española, gran partido, y, grandes partidos, seguieron este fin de semana, Coco. Sí, muy bueno, ambos partidos, Boston College, definitivamente, se nota ahí, que, la comunicación, que tiene el equipo, la organización, juegan bastante bien, las chicas, hay un conocimiento, también, de las habilidades, de cada una, de las jugadoras, de Boston College, y, bueno, lamentablemente, trae su segunda, bueno, en este caso, la Sub-17, perdió, por 4 goles a 0, frente a Boston College, y, la, adulta, fue por, cuánto, 5 a 0, la semana anterior, esta vez, por 2 goles a 1, sigue con la mala racha, si, por así decirlo, Unión Española, con una fecha libre, ya, Boston College, queda totalmente, en la punta, de la tabla, esperando ya, resultados, de los próximos partidos, y, eh, destacar en el adulto, eh, la buena comunicación, eh, la poca violencia, cero violencia, efectivamente, en el primer partido, una, eh, un fair play, maravilloso, ambos, ambas escuadras, eh, sacaron aplausos, eh, potentes, por esa misma situación, por llevar el partido de la mejor manera, y, eh, jugarlo limpiamente, un partido bonito, estuvo entretenido, con hartos, eh, hartas jugadas, buena, entonces, eso se agradece, y ahí se da a entender cuál es el compromiso también que tienen las direcciones técnicas de cada equipo, para que lleguen a jugar de la forma en que jugaron esta vez, la diferencia de la sub-17, que se llevó también, un poco de problema, algo de violencia, y tuvimos una expulsada también con, eh, harta reacción, es lo que pasa, comúnmente, en la categoría sub-17, y es netamente por la madurez que tienen las jugadoras, en la, 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 la frustración al fracaso, a perder el balón y no tratar de recuperarlo, a quedarse, a cansarse, a no jugar hasta el final, porque el partido termina a los 90 minutos, mientras el pitazo final no suene, él sigue el juego, y los goles pueden llegar hasta el último momento, así que, a, siempre a, hasta el final, el juego es hasta el final, el balón es el protagonista, las chicas, las que lo manejan. Completamente, vamos a saludar a nuestros oficiadores nuevamente, Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones, se encuentra en Martirreno, Peña de Belén, si usted quiere afeitarse, también cortarse el cabello, ya sea para alguna gala, algún matrimonio, alguna, algún bautizo de su hija, de algún familiar, Barbería Andrópolis, es la solución. También saludar a Empanadas Il Salato, la revolución del sabor, de la Comuna de San Miguel, las mejores empanadas de queso, jamón queso, chaguarma, chorrillana, lasaña, son de Il Salato, y también saludar a Toti Sports, la vestimiento oficial del fútbol femenino, y de pasión de hincha, y su eslogan, ropa hecha para niña futbolera, se encuentra en Instagram, como Toti, y en Bajo Sports, y en Facebook, como Toti, y en Bajo Sports, acá ya despidiendo, este partido de lo que fue, Boston College, en la serie sub-17, por 4-0, ante Unión Española, y en la serie adulta, por 2-1, ante las hispanas, aquí en el Santiago Buérez de Maipú, Coco Estadela. Sí, muchas gracias a todas las personas, que nos siguieron en esta transmisión, en vivo y en directo, porque transmitimos en vivo y en directo, todos los partidos, del campeonato femenino, tanto de Primera División, como de Primera B, así que los dejamos invitados, para la próxima semana, para ya verificar el calendario, ver qué partido, es el que viene, el que vamos a estar cubriendo, para que nos sigan, y recuerden, también, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Pasión de Hincha, necesitamos mil suscriptores, mil suscriptores, para poder volver a transmitir, desde el canal de YouTube, ahora, por el momento, es a través de Facebook, también en Instagram, pueden seguirnos, en Pinterest, y en Twitter también, junto al Instagram, donde podrán ver información, afichas noticias también, de Pasión de Hincha, donde la pasión por el deporte, nunca, va a parar, junto al Foto del Femenino, y otras disciplinas deportivas, por mi parte, de Yerko Senkowice, yo me voy pidiendo, agradecer el trabajo, de Coco Stadella, en los comentarios, también en las narraciones, del Partido de la Serie Adulta, y el trabajo en cámara, de Cristian Illanes, y agradecer a todo el público, que nos comenta, fin de semana, tras fin de semana, con los partidos, del Fútbol Femenino, será, hasta el próximo, fin de semana, con una nueva fecha, del Balompié Femenil, de Chile, chau, chau, chau,